Un hombre que no tocaba guitarra, era un poquito difícil enamorar a la chica, conquistar, pero si alguien de repente tocaba por ahí alguito, era más fácil de conquistar. Ahora comprendo por qué eres conquistador. Yo rompieron la puerta de mi casita. Allá en mi casa, pues antes era humilde, con adobe. Entraron sin piedad, Gilbert. A mi mamita lo agarraron del cabello. Y como si fuera así, sin piedad, lo lastimaron. A mis 11 años, yo me escapé de mi casa. ¿Sabes con qué finalidad? De trabajar, juntar mi plata y comprar mi requinto. Lo que yo puedo resumir es que me quedo con la cosicia tranquila, que yo así nunca quise separarme. Bienvenidos y bienvenidas a través del podcast Cuéntamelo Todo. Hoy tenemos una nueva edición con un gran personaje. ¿Qué tal? Qué gusto saludarnos. A nombre de Natalia Arquínigo, Edwin Quintana, a nombre de todo el equipo, a través de Amor Amor TV Digital. Yo soy Gilbert Causto, el agilito, para compartir hoy con un personaje explosivo, un personaje creativo, un personaje que siempre está en movimiento, inquieto, nunca es conformista. Ahora ustedes lo van a conocer de lo que significa más allá de ser artista, más allá de lo que significa ser compositor, ser un gran obrero de la música. Hoy vamos a sacarle todo el jugo, vamos a sacarlo. Me refiero al gran arquitecto del requinto, el gran Crispín Alegría del Perú. ¿Cómo estás, Crispín? Venga, esos cinco lavaplatos, como se dice. ¿Qué tal? ¿Qué tal? No ha sido fácil, Crispín, tenerte aquí en nuestro programa. Hemos tenido que enamorarte, hermano. Hemos tenido que contarte poemas para que vengas. Pero qué alegría, qué alegría, Crispín, tenerte aquí en este podcast. Y estoy seguro que muchos corazones querrán saber algo más de ti, cosas que de repente nunca lo has dado a conocer. ¿Qué tal, Crispín? Después de mucho tiempo, reencontrarme contigo, Dios mío. Tantas experiencias, hemos caminado junto a través de los medios de comunicación, hemos trabajado. ¡Qué gusto, Crispín! ¿Cómo estás? Bueno, primeramente saludarte a mi gran amigo Gilbert. Saludar al hermoso público que hoy en día, pues, en las redes sociales nos pueden ver. A ver, aquí, feliz y contento de aquí estar contigo, con el público y contar mis verdades y novedades, primicias. Y bueno, pues, a ver cómo... Claro, siempre decíamos, ¿no? A nombre de Crispín Alegría, el arquitecto del requinto, desde Yusita, de Yusita, Víctor Fajardo Ayacucho. Ahí nació Crispín Alegría. Claro, somos de la tierra hermosa de Yusita. Esto pertenece, pues, a Víctor Fajardo Ayacucho. Hoy en día ya es conocido, ¿no? Estamos cerquita a Aguas Turquesas. Es un lugar turístico donde ya muchos conocen a nivel nacional e internacional. ¿Aguas Turquesas es una laguna, cataratas? Es un río. Es un río. El color lo dice así, turquesa. Es muy bonito. Cuando haya oportunidad, yo invito a los amigos que vayan a visitar. ¿Qué temporada, especialmente, podemos llegar a Yusita? A ver, recomendable puede ser en mes de junio, julio, agosto. Mayo, junio, julio, agosto. Son temporadas donde vas a apreciar al máximo su paisaje. Caramba. Y bueno, también hay festividades en esa fecha. Claro. Hace poquito hemos pasado, pues, Virgen de Cocharcas. Festejan, pues, en mi tierra, Yusita, Virgen de Cocharcas, desde el 6 hasta el 9. No solo en Yusita, yo creo que también en Circamarca. En agosto también, pues, hicieron su fiesta lo que es Huancarailla, Huancapi, Alcamenca. Todo fajardo. Nuestros pueblos andinos son pueblos muy festivos. Son pueblos donde uno respira una tranquilidad enorme, donde uno se desestresa, donde uno se reencuentra con sus raíces. ¿Qué recuerdas de tus padres, de tu infancia allá en Yusita? Porque tengo entendido que has vivido solamente unos cuantos años allá. Pero bueno, cuéntame, ¿cómo viviste tu infancia? Yo soy nacido allá en mi tierra, Yusita. Estuve allá hasta los 5 años. Pero esos 5 años yo me recuerdo, pues, muchas historias. Me recuerdo que mi papá, pues, me cargaba un burrito. Porque anteriormente no había carro, como entenderás, en pueblos alejados. Todavía no había carretera. No había carretera, no había... Entonces íbamos con burro, pues, una caminata de 3, 4 horas. Y como era niñito, siempre la costumbre, pues, era montar al niño al burrito, ¿no? Se amarraban en el burro ahí. Junto ahí, este, con las cositas y todo ello. Me recuerdo que cocinábamos en el campo. Íbamos de repente a la chacra. Pero lo que me gustaba es que allá puedes hacer tu vida, o sea, libremente. Eres un niño libre que no tienes que tener miedo a nada porque el campo, los vegetales y los pastizales y todo ello. Eso me gustaba. Ser libre y en la hora de la... Como debe vivir un niño. Claro. Un niño no tiene por qué tener miedo. Si bien este mundo es para estar al lado de sus padres, al lado de la naturaleza. Y ojalá todos los niños pudieran vivir así. Pero imagínate en las ciudades, los niños están expuestos a tantos peligros, a tantos flagelos. Aquí es limitado en la ciudad. Es bien peligroso. Hoy en día que estamos pasando lo peor, creo, lo que como antes no pasábamos. Pero bueno, recordando los buenos tiempos, para mí era felicidad. Cada vez que voy allá a mi pueblo, pues, eso me trae esos recuerdos, esos bonitos recuerdos. Y lo más hermoso a veces en el tiempo de cosecha, Gilbert, imagínate, tú vas a la chacra, sacas tus productos, un decir papa, sacas de la tierra, directo a la olla, acompañadito con tu quesito, con tu charquisito, lo que sea. Pero comerlo fresco, directo de la chacra, tiene un sabor especial que hasta hoy en día lo tengo en la mente. ¿Hacen pachamanca ahí cuando cosechan la papa? Claro, puedes hacer muchas cosas. Es espectacular allá, sí, sí. Y allá es a la tierra, pachamanca a la tierra. A la tierra, por supuesto. Es muy distinto a la olla porque yo creo que la tierra tiene un sabor especial que le da algo a los alimentos y cuando lo comes, pues, tiene un sabor incomparable. Tiene otro sabor, tiene otra textura, la pachamanca, se alman los hornitos con la misma piedra y tiene las hierbas aromáticas, tiene, bueno, hay especialistas allá, pues, creo que son dos horas nada más que tiene que estar bien enterrado la papa para que puedan luego ya con toda la alegría del mundo y las cosechas y todo eso. ¿Qué produce allá en Yusita? Allá hay mi pueblo, hay de todo. Yo soy un hombre bendecido porque mi pueblo tiene como tres niveles de clima. Parte de abajo está el río donde puede haber frutas, es zona cálida. Claro. Ya en parte medio está lo que son maíces, está lo que es agua, muchas cosas. Parte de arriba tenemos también la parte alta, la puna, donde que están, pues, los animalitos, donde que ya hay productos donde que necesariamente es su hábitat, ¿no? Tiene que sembrarse en la altura. Y Yusita tiene eso. Tiene tres niveles de clima y nosotros, pues, tenemos un poco de todo. Qué bueno. Pero si hay algo que abunda como mala hierba, es la tuna. La tuna es como que estás caminando por ahí y ves harta tuna, pero no tiene dueño. Entonces, como no tiene dueño, a coger y a comerlo nomás. Cogerlo, eso sí, con bastante cuidado. Claro, con las hierbitas. Y los que somos allá del campo, los que somos del campo, creo que ya tenemos esa costumbre. Agarramos una ramita, una limpiadita y lo sacamos con la mano, no hay problema. No hay ningún problema. Bueno, desde ahí aprendiste ya porque la vida también ha sido bastante espinosa para ti. Bastante espinosa porque, imagínate. Sí, lo que pasa es que como tiene así ese lado bonito, ese lado hermoso, las costumbres antes eran, pues, distintas, se disfrutaban sanamente. No es como hoy en día, pues, el celular nos tiene hipnotizado a muchos, ¿no? No, pues, no. En ese tiempo, no. Era, pues, hacer música con la guitarrita, de repente con la zampoña, la quenita. A esa edad, como que ya, ¿tus padres eran músicos? ¿Tocaban? Mira, yo vengo, creo, ya de familia. Mi abuelito era uno de los mejorcitos del pueblo porque tocaba siete afinaciones. O sea, ¿tocaba la guitarra? Siete afinaciones. Siete afinaciones. Siete afinaciones. Ajá. Y hoy en día tocar un músico en varias afinaciones, casi muy pocos. ¿Eso qué significa las afinaciones? Existen varios. La afinación, baulí, diablo, común, universal, afinación pumpin, afinación requinto, etcétera, etcétera. Él sabía siete. La única afinación que conocía yo es el pumpin, que es un ritmo, ¿no? Son ritmos. ¿Cuál es la diferencia de cada afinación? Claro, son estilos de música. También varía las cuerdas. O sea, las cuerdas pueden ser mismas, pero de repente la primera o la sexta o la quinta tienes que mover. Mover y buscar a esa afinación que necesariamente lo llaman, ¿no? Por ejemplo, yo conozco como cuatro, pero más tampoco no conozco, ¿no? Los músicos que nos están viendo en estos instantes te están entendiendo, hermano, pero como yo no toco ni la puerta, pero qué interesante realmente porque esa es música auténtica allá de Yusita. Y de ahí te vino naciendo ya esa afición porque veías a tu abuelo tocar, papá también seguramente. Claro. Y de ahí te vino ya esa afición. Seguramente seguías a tu abuelito, seguías a papá, donde iban a tocar. Ahí estabas cargoseando a papá, agarrándole sus instrumentos. Es que antiguamente, como le digo, no era tanto la tecnología, sino lo natural. Entonces, un hombre que no tocaba guitarra, era un poquito difícil enamorar a la chica, conquistar, pero si alguien de repente tocaba por ahí alguito, era más fácil de conquistar. Ahora comprendo por qué eres conquistador. Yo creo que eso era la mentalidad también de los jóvenes porque allá en mi pueblo casi la mayoría tocan su guitarra, su requinto, en especial el pumpín. El pumpín. La costumbre allá lo llaman, pues, este, farrar. En los carnavales y en las fiestas patronales salen un grupo de muchachos, un grupo de jóvenes a visitar a los cargontes. Cargontes puede ser mayordomos, adornantes, diputados, capitán. Entonces, a ellos tienes que visitarles casa en casa. Con ese grupo, con tu manchita que está saliendo, tienes que ir con tu guitarra cantando. Y esa costumbre, yo como era niño, no me gustaba quedarme en mi casa. Me gustaba seguirlos. Seguía a mi mamá y a mi papá porque también ellos estaban ahí, pues, no, cantando, tocando. Y yo de niñito miraba, pasando frío, lo que sea, pero me gustaba. Uno imita a los mayores, uno imita a nuestros padres. Me gustaba. Yo creo que otros niños no harían eso. Creo que estarían en su casa durmiendo. Yo no a la fuerza, me colaba de pasadita. Miraba eso. Creo que la misma vivencia hizo que también motivara la música dentro de mí. Empezaba a nacer en ti esa afición, ese gusto por la música. Pero bueno, me contabas que estabas allá hasta los cinco años. Y de ahí, ¿qué pasó? Te viniste a Lima. Te viniste caminando, emburrito. Tomaste tu carro. ¿Cómo así? ¿Quién te animó a salir de Yusita a los cinco años? Yo creo que si no hubiese pasado esta cosa negativa que les voy a contar, yo creo que mi vida hubiese sido otra. De repente yo hubiese estado estudiando por allá, hubiese hecho de repente otra vida. No sé. Solo Dios sabe. Lo que pasa es que en ese entonces el terrorismo estaba fuerte. El terrorismo espantaba a muchos por allá. Había muchas cosas feas. ¿Hace 30 años? Claro, más de 30 años. Estamos hablando hace más de 30 años. Yo te hablo más de 35 años atrás. Ajá. Entonces, esas cosas estaban, creo que espantando a muchos, a muchos. Ha habido pueblos que han desaparecido también a causa de ello. Y eso fue el motivo donde mi mamá pues me dice... Había una insanía bárbara, vemos por las noticias. Yo recuerdo de manera muy triste porque mi papá tuvo que irse del pueblo sin avisar a nadie. Tenía que irse del pueblo porque ya le habían contado que mi papá ya estaba en la mira. Por el simple hecho de que mi papá era pues, era este, ¿cómo se llama? El encargado del pueblo. ¿Ya? ¿Con un representante? Sí, como una autoridad. Era una autoridad. Ajá. El nombre, me he olvidado el nombre, creo que es teniente, alcalde, algo así. Tomaba ese cargo y él asumía la responsabilidad de todo el pueblo. Y como mi papá todavía era joven, no tenía mucha experiencia y de repente pues... No sé qué haría en ese entonces porque tanto los militares y tanto los terroristas obligaban a que estés a favor de ellos. Si no estás a favor de ellos, estás en contra de ellos y eras un enemigo. Y eras un enemigo y a los enemigos simplemente pues le daban pues, ¿no? Como tú entenderás. Y mi papá ya estaba en la mira. Entonces tuvo que irse sí o sí. Hubieron amenazas. Y ya entonces mi papá se vino a la capital Lima. Y luego pues una mañana yo me recuerdo que cinco y media por ahí rompieron la puerta de mi casita. Allá en mi casa pues antes era humilde, ¿no? Con adobe. Era con... Techo y paja de Ichu. Ichu. Paja lo llamamos, ¿no? Ichu. Así humilde. Entonces las puertitas también eran humildes, ¿no? De palito, así nomás. Y una patada, lo han roto la puerta. Y una patada, entraron sin piedad, Gilbert. A mi mamita lo agarraron del cabello. Y como si fuera así, sin piedad, lo lastimaron. Yo vi todo eso. Lo llevaron así como arrastrando a la plaza. Y yo como niño pues tenía que seguirlo, viendo todo eso. Pero gracias a Dios pasó una cosa también. Justo venía un señor de su vida con su lampita, con su pico. Y al señor le agarran, le dicen, pero usted no sabe que hoy tenemos reunión en la plaza. Le dice al señor. El señor dice, no estoy en mi chacra, yo no sabía. Y lo comienzan a golpear al señor. Lo comienzan a golpear los militares. Y mi mamá dice, camina, 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 sígueme rápido, sígueme rápido. Y nos caminamos como dos cuadritas y nos hemos desviado a la derecha. Y nos hemos metido a una casa un poquito escondido. Se escondieron prácticamente. Y nos hemos escondido en esa casa. Y de ese escondite estábamos mirando lo que pasaba en la plaza. De no haber sido así, de repente hubiesen ejecutado a tu mamita. Sí, fue una trauma. Lo recuerdo con mucha nostalgia. Me conté una vez, ¿no? Te entendemos este grifín. Pero Dios sabe por qué hace las cosas. Y estamos aquí, estamos aquí haciendo música. Ya los tiempos pasados. Imagínate, recientemente falleció el señor Alberto Fujimori. Que si contó de repente lo bueno, lo malo que pudo haber hecho en su gobierno, pues fue uno de los que luchó contra el terrorismo. De alguna manera. Sí, de alguna manera. Eso hay que reconocerlo. Hay que reconocerlo porque no solo también combatió con los terroristas, también hizo carreteras a lugares donde... Llegó de repente a donde ningún otro presidente ha llegado. Él llegaba de improviso. Llegó también a mi pueblo. Llegó. Yo creo que otros presidentes son un poquito más delicados, más éticosos. Yo qué sé, ¿no? Pero él era más campichano para mí. Los que lo conocían dicen que era muy trabajador. Dos, tres de la mañana él estaba de pie y pensaba en el Perú. Y visitaba, llevaba ayudas. Yo que soy de Guarochirí, llegó a San Damián. Llegó a Guarochirí. Cosa que ningún otro presidente había hecho. Llegó a tu pueblo, llegó a mi pueblo, llegó a muchos pueblos donde ni siquiera pensaban. Y bueno, tal vez lo juzgan por su error, pero también deberían rescatar también las cosas que hizo. Reconocer las cosas positivas que él ha realizado. Pero bueno, que Dios lo tenga en su gloria y no estropésame a sus seguidores, a su familia. Crispín Alegría, entonces, ¿eso fue el motivo para que salgas de Yusita? Tus padres decidieron... Porque muchos pueblos se quedaron vacíos en época del terrorismo. Muchos pueblos dejaron sus casas, dejaron sus tierras por venirse a Lima para salvar la vida, por sobre todas las cosas. Yo conversé con mi mamita sobre ese tema allá cuando yo era joven. Dije, mamá, cuéntame un poco más de esas épocas. Yo me recuerdo más o menos limitado, pero tú has visto más, le dije. Y me contó cosas más fuertes. Donde que ha habido, dice mi pueblo, ha habido matanza extremo que salieron en todos los diarios acá en Lima, en toda la prensa, en todo salió. Donde que hubo matanza en mi pueblo. Dice que con engaño nomás entraron y se pararon en todas las esquinas. Lo han citado a la población, al estadio. Y en todas las esquinas se pararon y cada uno con su metraeta y a quemarropa todo. Y el que podía se escapaba, el que no podía. Esa historia está publicada, ¿no? Sí, sí, sí. Todo eso me contó. Y mi mamá me dice, pues a buena hora que nos hemos venido porque si no hubiese pasado más cosas. Pero Yusita era un paraíso antes, me dice. Antes que empezara esas cosas, éramos un montón. Éramos bastante habitantes allá en el pueblo. Ahora son poquitos, contaditos. Yo creo que muchos pueblos son poquitos ahora, hoy en día. Pero antes que suceda, llegue la época del terrorismo, cada pueblo vivía su vida al máximo. Los jóvenes estaban allá, los habitantes estaban allá. O sea, labrando la tierra. Era bonito la costumbre. Era un paraíso. Haciendo música, de repente criando a sus animalitos, proyectándose. Pero desde que pasó esas cosas, muchos pueblos están desolados, están ya, están tristes. Se han quedado vacíos muchos pueblos. Pueblos fantasmas en el interior de la república. Decapitaciones, hachazos. Fue una insanía total realmente. Se ha vivido y en las ciudades, imagínate lo que sucedía ya en Lima. Era realmente terrorífico, angustiante. Era definitivamente desesperanzador. Prácticamente se estaba viviendo momentos muy difíciles. Sales de Yusita. La familia toma esa decisión. Llegas aquí a la capital, al Agustino, ¿verdad? Llegamos acá a la primera cuadra de Ribagüero. Ribagüero. Está por la parada. Ajá. Ya. Ahí vivíamos. Un lugar de, ¿cómo se puede decir? En ese entonces era movido. No era como hoy, ¿no? Sigue siendo movido todavía el Agustino, pero en esos tiempos pues era mucho... Era muy peligroso. Ajá. Llegamos a un cuartito donde mi papá pues vivía alquiladito. Ahí llegamos con mi papá. Vivíamos un cuarto pequeñito, extremadamente pequeñito. ¿Será pues cuánto? Será pues tres por tres o hasta menos. ¿Y cuántas personas vivían ahí? Ahí vivíamos cuatro. Tu mamá, papá y tu hermano. Y tenía un tío más ahí que nos vivía. De vez en cuando vivíamos ahí. Era la camita, la cocinita pegadito. No había ni para caminar. O sea, así era creo antes. Todo comienzo es difícil. Así es. ¿Cuántos hermanos son ustedes? En la actualidad somos seis. Ajá. Seis hermanos y yo soy el hermano mayor. Y como hermano mayor me tocó pues llevar un rol de mucha responsabilidad. Por ejemplo, desde muy niño aprendí a cocinar. Pues miraba mi mamá cómo estaba con su estado de embarazo. Y no había quien lo ayude porque mi papá trabajaba. Mi mamá sufriendo solita, ¿no? Ahí con sus siete, ocho meses. Y me decía, hijo, prepárate una sopita. Te voy a enseñar. Bueno, pero creo que me salté un poquito. Después de ese cuaguardito alquilado donde vivíamos, nos sofocamos. O sea, en verano era terrible. Una ventana que era muy pequeñito, creo, treinta por treinta. Techo seguramente de Ternit. Sí. Y te da más calor todavía. Sí, teníamos que irnos porque tenía mi hermanito menor que sigue de mí, pues le daba zampuido. A todos los niñitos le dan zampuido, ¿no? El calor, el sudor. Teníamos que irnos y nos fuimos al Agustino, a un cerrito independiente de Pasajayacucho. Éramos los últimos del cerro. Es un cerro, el Agustino, independiente. Nuestra casita con Esterita. Nos hemos acomodado con Esterita. San Cosme, será de repente el Pino. El Agustino. El Agustino. Éramos el último en vivir. La última casita. Sí, la última casita. En ese entonces no había ni luz, ni agua, ni desagües. No había nada. Entonces, como todo provinciano, pues eso no nos sentía. Todavía no había, de repente, pista para ir arriba. No había, no había. Subían así, agrestemente. Caminando. Caminando. Es paradito, paradito. Tienes que caminar. Hasta en la actualidad no hay carretera. Escalera debe haber. Creo que el proyecto lo han hecho mal. Caminamos. A veces tengo familiares todavía que viven allá. Y cuando tengo que visitar, pues tengo que caminar. Caminamos más o menos, ¿cuánto? Veinte minutos. Pero de pura escalera, subidita. Claro. Hay que caminar arriba, arriba, arriba. Esa casita ya lo alquiló, lo compró, invadieron. Está todavía ahí. Está ocupando un familiar mío. Yo ya le dije, no, hay que dejarlo ya. Ya digo, pero también me dicen, si lo vas a dejar, es como que el cariño de tu mamá como que ya desaparece, me dice. O sea, ese es donde hemos compartido con mi mamá por muchos años. Ahí yo viví, en ese lugar yo viví hasta mis diecisiete años. Diecisiete. Por eso te preguntaba, ¿compraron esa partecita sus padres? Sí, esa partecita hemos comprado. Y qué mejor dejarle un familiar, ¿no? Sí, así es. Y bueno, cada vez que voy por allá me llena de nostalgia porque ya no está lo más apreciado en la vida, que es mi mamá, ya no está. Yo voy allá. Todo cambia, el mundo cambia. Porque antes llegaba allá, por más que sea Cerrito, pues me esperaba comida, ¿no? Comidita, el cariño, el abrazo. Su amor, su palabra, su presencia. Pero hoy en día no, esas cosas ya no existen. A veces voy un poco nostálgico o a veces voy a la sierra. Igual los primeros años me sentí mal, me chocó, pero creo que en la actualidad ya nos estamos adaptando ya. Perdiste a tu mamita. Sí, yo perdí a mí. Crispín, y ya tenías 17 años y la música seguía en ti. Ah, ya. Yo descubro la música, ¿sabes a mis cuantos años, Gilbert? Yo descubro a los 7 años. 7 años. 7 años yo descubro que me gustaba la música. Y bueno, pues rascaba su guitarrita de mi papá. A veces lo rompía su cuerda. Y no sabía cómo decirlo, pero ya, como todo niño, hay mentiras piadosas, ¿no? Una mentirita piadosa. Y constantemente se rompía. Mi papá dice, qué raro. Y así nomás no se rompe, ¿no? Era niño, pues rascaba, rascaba. A los 8 años ya entendí un poquito de algo. ¿Cómo es? Mira, cuando tú tienes un profesor, cuando tú tienes un maestro, alguien que te diga, pisa esto, pisa esto, se te hace un poco más fácil el camino. Pero en mi caso, no. Lo descubrí solo a cómo encaminar, buscar las notas. Aprendí solo también a la afinación. Dije, tal vez será acá o tal vez será esto. Como atinando. De oído. De oído. Como atinando, ¿no? Viendo a tu papá. Porque cuando tú ves a un músico, a veces ni entiendes lo que hace, cómo lo hace. Entonces, tú tienes que practicar. Sí, 8 años ya iba, creo, ya un poquito entendiendo ya. Y tu papá no te enseñaba, no te decías esto, haz lo otro. Le tenía un poquito, creo, de recelo o miedito, creo, porque él también de su trabajo llevaba cansado, de repente un poquito agotado. Falta de tiempo, falta de... Y a veces en su trabajo también qué cosas pasarán, un poquito, llegaba un poquito de mal carácter a veces. No le molestaba. Yo la verdad no le molestaba. Entonces, ya esa guitarrita que tuvo, ya lo desaparecieron. No sé a quién lo prestó, no sé qué pasó y ya no había. Entonces... Esa guitarrita era de tu papá. De mi papá, pero lo prestó, no sé, creo que lo rompieron, no sé qué pasó. Pero la cosa ya no había, entonces no había con qué aprender. Te quedaste sin guitarra. Entonces... Te sentiste vacío. Vacío. Pero mi tío Sosimo, que hasta en la actualidad le agradezco, tenía su guitarrita igual, de triple Icito nomás, pero no me importa, ¿no? Tío, préstame. Ya me prestaba pues mi tío. Lo tocaba media horita bien, como dice, bien gozado. Ya, hasta el día siguiente. Al día siguiente, tío, préstame el requinto. En eso, todos los días. Pero ya iba aprendiendo, ya. Ya sentía que ya estaba mejorando poco a poco. Pero molestarlo a mi tío, todos los días, creo que ya se habían cansado de mí. No tanto mi tío, sino que mi tía. Ya todos los días viene. Todos los días. Este mocoso viene acá a pedir tu guitarra, ¿eh? Y a mi mamá se había quejado a mi mamá, diciendo, oye, tu hijo viene todos los días, hacía mucho ya. Y yo seguía entrando y hasta que ya su guitarrita pues lo guardaban dentro del ropero. Con llave. Y como yo tenía llave de mi papá, el ropero antivita era una llave medio, ¿no? Que tiene prácticamente una muelita, nada más un ganchito. Ya. O incidentemente le dabas a su ropero de mi tía. Con eso lo abría y seguía tocando. Mientras que mi tía se iba al mercado. Mi tía se iba al mercado y yo calculaba que se demoraba como una hora y media. Y yo tocaba pues ese... Tiempo suficiente para practicar. Practicar. Se lo guardaba y listo. No pasó nada. Y a veces se rompía su cuerda igual, pero ya. Se dieron cuenta que estaba haciendo eso también, creo. Ajá. Ya cerraron la puerta, ropero, todo. Ya más estricto. Cambiaron la chapa. Ya más estricto. Pero cómo es la terquedad, ¿no? Y yo me sorprendo. ¿Cómo es la terquedad? Como su casa era pues de triplay, triplay pues se puede levantar el techo. Claro. Y por el techo me metía. Pero vamos a tu papito que no se daba cuenta que tú estabas ahí. Sí. Con ese afán, ese ahínco también. Ahora sí, un poquito que sí, dice, ¿cómo no me di cuenta? Dice. Claro, claro. Sí, pero yo ya hacía esas cosas, tal vez por su trabajo, tal vez porque mi papá se iba a trabajar dos de la mañana y volvía cuatro de la tarde. ¿Qué hacía? ¿Qué se dedicaba? Era, trabajaba en la parada, en puesto de papas. Puesto de papas. Ah, caramba. Él era. Ellos a las dos. Dos de la mañana. Una de la mañana están trabajando. Es el mejor horario. Y bueno, recibir la papas de la sierra. Sí. Ajá. Y bueno, me metía por el techo. Ya creo que eso ya era mi terquedad, ¿no? Y salía por el techo también. Ajá. Y listo. Salía, rapidito, como Gilbert salía. Te creías un gato. En ese plano estaba ya hasta que ya se molestaron ya. Yo creo que ya excedí su paciencia de ellos y ya se molestaron. Te regresas a Yusita, mucho perjuicio acá. Pero tú seguías. Sí, pero ya había aprendido ya. Lo bueno que en eso que tanto le molestaba ya tocaba bien. Ya tenía 10 años. Ya tenía 10 años. Y a mis 10 años ya sentía que tocaba bien. Sentía que tocaba ya bien. O sea, tanto habrá sido mi ambición, mis ganas de aprender. Porque era una cosa, no sé cómo explicarte, Gilbert, que si alguien me ofrecía pollo a la brasa y si alguien me ofrecía prestarme su requinto, mil veces el requinto. El requinto. O sea, era una cosa que me tenía, creo, loquito. Habías nacido. Una adicción. Habías nacido para eso. Una adicción extremo. Y bueno, me quedé ya cuando se molestaron todo, todo ya. Me quedé sin nada, sin requinto. Ahora, ¿qué hago? Dije, ¿cómo hago? Y sabes qué hice, Gilbert? Hice una cosa que cualquier niño no lo haría. A mis 11 años, yo me escapé de mi casa. ¿Sabes con qué finalidad? De trabajar, juntar mi plata y comprar mi requinto. Comprar tu requinto. Ese era mi sueño, tener mi propio requinto y no molestar a nadie. Porque sentía que había hostigado a mis tíos y todo ello. Entonces, yo dije, voy a juntar mi plata, voy a comprar mi requinto. Pero para ese entonces, había consultado a mi papá. Antes de ello, había consultado a mi papá si me podía comprar un requinto y me dijo que no tenía dinero. Y sí la entendía, era cierto, porque estábamos pasando un poquito apretados. Porque era el único sustento de la casa para la comida y éramos varios hermanitos. Entonces, como que sí la entendía. Era tu papá. ¿Cómo se llama él? Isidro Alegría Guauya. Él sí está vivo todavía. Él está vivo, está en la sierra. Lo quiero bastante. Este, conmigo ha sido muy buen padre. Ha sido mi amigo. Solamente que no se dio cuenta de lo que me gustaba. No se dio cuenta. Eso nomás. Eso nomás. Pero, entonces, el resto es muy buena persona. Y bueno, consulté a mi papá si podía ir a trabajar. Y me dijo, no, se molestó. Me dijo que la calle es peligrosa, te puede pasar muchas cosas. Tú eres un niño, carro te puede atropellar. Lo que sea, no quiso. Y tenía razón, hermano. Tenía razón. Y consulté a mi mamá y me dijo, tu papá no quiere. Pero mamá, entiende que quiero juntar mi plata y comprar mi reginto. Le decía. Tanto que le convencí a mi mamá. Mi mamá sabía. Dijo ya, ok. Pero tienes que cuidarte. Si vas a ir, tienes que estar con tu primo. Y ya yo ya veré qué le digo a tu papá. Claro. Y me fui. ¿Qué trabajo? ¿En qué chambeabas? Llegué a... ¿Pasar los fruteros? ¿Qué hacías? Ese es el detalle. Que no sabía ni en qué trabajar. Pues la cosa que ya... Ya saliste afuera. ¿Ahora qué hago? Sí. Entonces, mi primo trabajaba ahí jalando carreta. Estibador. Estibador. En mercados de frutas. Entonces, conozco ese mundo del trabajo nocturno. Porque ahí es de noche. Los estibadores de noche es quienes hacen peso de verdad. Donde hay movimiento. De ahí donde hay movimiento. Ellos, en ese entonces, yo me recuerdo que llevaban hasta 90 cajas. 80, 85, 90 cajas. Los pistoleros que le dicen. Sí. Y conozco muchos amigos allá. Mis amigos. Que llevaban extremadamente pesado. Que hoy en día no lo vamos a ver porque ya está prohibido. Está prohibido. Pasaron accidentes. Terminarían herniados la mayoría. Mayormente hoy sufren consecuencias. Claro. Sufren consecuencias. La columna. Eran jóvenes fuertes. Pero mientras es joven. Es joven. Pero ya a los años le pasan factura. Hoy en día está prohibido. Hoy en día de lo que llevaban. En ese entonces creo que llevan. La cuarta parte. Ah, está prohibido. Ya por disposición. Ya por ley. Porque pasaron cosas. Murieron personas. A veces la carga se volteaba. Al que estaba atrás. Claro. O sea, pasaron cosas. Semejante peso. Sí, sí. Ah, caramba. No sabía que estaba reglamentado. Eso también. Inclusive en la puerta ya pusieron este. Lo soldaron un fierro. Una varilla. Para que no pase más. Para que no pase más. Ajá. Porque antes ese fierro no había. El carretillero pasa. Paga su. Lo que pesa la balanza. Paga, ¿no? Y así era. Y para ahorrar. A veces, muchas veces por viaje. Metían más, 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 más. Y así era. Te convertiste en estibador. Pero en ese entonces. Como era niño. No podía hacer eso. Entonces. Iba. Rogando, pues, ¿no? Que me den un trabajito. Ni siquiera para ayudar en algo. Como tenía 11 años. 11 años. No me ayudaba la fuerza. No me ayudaba la edad para nada. Entonces. Algunos. Ya. De. Creo que de pena. Yo pienso que es así. De pena. Me decía. Ya, oye, mocoso. Ven acá. Ya. Ahora salgo, pues. Agarraba cajones de fruta. Los que menos pesan. Eso. Un hito por uno. Lo bajaba. Hay dos tipos. Allá, pues, ¿no? El que baja del camión. O sea. El que alcanza el carretillero. Lo dicen cabeceador. Y al que jala su carreta le dicen, pues, estibador. Estibador. Entonces, yo ayudaba al que bajaba la carga. Del camión. Sí. Entonces. Arrastraba. 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 No podías levantar. No podías levantar. No podías. Y así estaba, pues, hasta que ya me fueron conociendo poquito a poco. Y algunos me decían, pero ¿por qué tan jovencito estás acá? ¿Por qué? ¿No tienes papá? ¿No tienes mamá? O sea. Y le decía que sí nomás porque si le decía que no, me hubieran dicho vaya a tu casa, ¿no? Claro. Decía que sí. O sea. Por pena creo que ahí estaba, pues, a que me den trabajita. Y te ganabas tus propinas. Sí, me daban, en ese entonces me daban, pues, siete soles, ocho soles. Y para un niño, en ese entonces, para un niño, sí era. Por favor, un soles, te vuelve millonario cuando uno está niño. Claro. Si mi mamá me daba propinas, cincuenta centavos. Eso era mucho todavía. Y esos cincuenta antiguos. Ajá. Y, pero, ya tener en mi platita, en mi bolsillo, siete, ocho soles, ya me sentía feliz. Claro. Y todos los días, así, ayudaba, me daban propinita, me juntaban platita. O sea, y para no gastarlo yo, le hacía guardar a mi mamá. Mamá, tal vez me lo gaste, guárdamelo. Y ella me lo guardaba. ¿Cuánto costaba una guitarra? En ese entonces costaba, uno regular costaba, pues, entre setecientos, ochocientos. Uno regular. ¿Cuánto lo que tenías que cargar todavía, todo lo que te faltaba para juntar los setecientos soles? Sí, todo vacaciones, quise aprovechar todo vacaciones. Porque yo me escapé ya terminando el colegio nomás. Ya, ya. Para trabajar todo vacaciones. Todo vacaciones. Y dije, tres meses lo hago sobra, porque antes el vacaciones... ¿Estudiaste en el Agustín, no? Sí, sí, en Usar de Junín. Ya, ya. Ya, y bueno, yo creo que con esa mentalidad me daba fuerzas. Por más que era niño, no me remía. El objetivo era, no, guitarra, 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 guitarra. En ese entonces la palabra era requinto. Requinto. Porque en ese entonces todos, todos, todos quienes difundimos esta música, esta corriente, era con requinto, era pequeñito. Pequeñito. El grande no conocía más todavía nada. Era requinto. Mi mentalidad era requinto, requinto, requinto. Requinto. Y conozco a un señor que antes de ayudar a los estibadores, conozco a un señor que con su tijerita saneaba uva. Uvas chilenas antes venían en cajones grandes. Claro. Ya, y la uva, los que están picaditos tienen que limpiarlo y así procesarlo primera, segunda, tercera, así, ¿no? Por calidades. Estaban en temporada de uva, creo ellos. Entonces le digo, señor, no necesito un ayudante. No, si tú eres un niño, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a poder? Pero usted me enseña y yo lo puedo hacer, le decía. Ya, 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 a ver, a ver, porque tengo hartas cajas, tal vez me ayudas. Y era muy hábil, me gustaba mirar y aprender rapidito. Rapidito. Entonces me dio una tijerita y conozco, ya, vi lo que hacía, igualito. Ya, está bien, está bien, trabajas bien. Ya, sabes, quieres trabajar, ¿no? Sí, le dije. Ya, entonces ahora no vamos a dormir. Vamos a ir, vamos a ir un ratito a la casa, nos aseamos y regresamos. Ya, yo, mi sueño era trabajar y ya le dije. No fui a mi casa, no volví. Fuimos a su casita del señor, vivía en Huaycán. Llegamos ahí a asearse un poquito, como él dijo, ¿no? Dos, tres horitas ahí, una pestañadita. Regresar otra vez a trabajar, a Mercado de Frutas. Y llegamos hasta la noche otra vez y regresar otra vez a su casa. En ese plan estábamos como tres días. Tres días. Mientras en tu casa. En mi casa había un martirio. Estaba volviendo loca. ¿Dónde se ha ido? Y nadie sabía, nadie sabía de mí. Nadie, nadie. Ni mi primo, nadie, nadie. Ya me imagino. Y habían puesto, me habían estado buscando por todo lugar. Inclusive ya mis padres, mis padres también habían puesto denuncia a la comisión. Todo ya desapareció. Desapareció, grisbí, como tres, cuatro días. Y de ahí me dice, oye, ¿y tu papá, tu mamá no te dice nada? Sí, pero le pedí permiso, le dijo. Pero sería bueno que vayas, aunque sea llévele uva, llévele algo, me dijo así. Gracias. Entonces, me regaló el señor, me regaló una caja de uva. Una caja de uva me regaló más mi paguito. Entonces, con eso, como era niño, no podía cargar. Ya le dije a unos señores que me suba al carro, al micro, del micro también, hasta la pista. Y desde la pista, pues, hasta la falda para el cerro, como te digo. Para caminar. Para caminar. Hasta ahí me llevo la motito. Pero de ahí no puedo. ¿Cómo subirlo? ¿Cómo subirlo? Me recuerdo que la mitad de la caja regalé a una tienda que, a una señora que, en una tiendita. Señora, ¿no quieres uva? Te voy a regalar. Y la señora no creía. Sí, te voy a regalar. Y la mitad, más o menos, estamos hablando como que, como 15 kilos, 12 kilos. Como 12 kilos, 15 kilos le he regalado a la señora. Y lo que yo podía cargar, nomás me lo llevé. Al cerro, me lo llevé. Lo que podía cargar, nomás. Llego a mi casa, estaban reunidos todos mis tíos, mis tías, mis padres. Pero ocupados. Viendo por mí, pues, no, o sea, ya... Te ardían las orejas, seguro. Y ya ellos, ya a mí me echaban por desaparecido ya. Y yo entro, abro la puerta y todos me miran como fantasma. El aparecido. Como fantasma me miran, pero con mi cajita de uva. Y lo pongo al centro. Digo, familia, sírvanse. Y ya, pues, de alegría, mis padres lloraron. Todos estaban felices. Les expliqué que no se preocuparan porque ya... Estoy bien, sé cuidarme, le dije, ¿no? Once añitos tenía. Once añitos. Once añitos. Jovencito. Y yo... Es que me adivino porque yo veo... Cuando tenía a mi hijo, tenía 11 años, era un... Era inocente. Y yo digo que a esa edad era... Pero creo que mi mentalidad era un poquito ya desarrollado. Porque cuando tú eres también de barrio, tu mentalidad un poquito más desarrolla, creo. Cuando uno es sufrido, como que uno ya tiene sueños, uno se proyecta. Uno dice, yo tengo que ser el sostente de mis padres. ¿Cómo me gustaría ser mayor? Ayudar a mamá. Ayudar a mis padres, ¿no? Ayudar. Tengo este sueño, tengo que realizarlo. Y si tengo a mis hermanitos, ayudar a mis hermanitos. Ese es el sueño. Los seres humanos crecemos, ¿no? Sí, la verdad, increíble lo que... Por un instrumento hacer todo eso es una locura. Porque pensándolo bien, me pudo pasar muchas cosas. Porque el trabajo no era de día, sino era de noche. Te pusiste a muchas cosas. Y me recuerdo que para ahorrar mi pasajito, como para ahorrar mi pasaje, me recuerdo de mi casa hasta el mercado de frutas, es una caminata pues de hora y media. Y me gustaba caminar. Caminaba por ahorrar 50 centavos. Para ahorrar 50 centavos. Como era niño creo que pagaba 30, pero para ahorrar 30 centavos iba caminando. Pero todo ese esfuerzo tuvo su recompensa. Recompensa. Sí, sí. Ibas juntando tu platita. Yo creo que, como tú dices, todo esfuerzo tiene recompensa. Lo más bonito también de mí era que cuando yo traía frutas de allá, me gustaba verlo, comer a mi familia, que se sientan felices, ¿no? De ahí a mis tías, a mi prima, también igual compartía. Entonces, eso me gustaba, verlos felices. Verlos felices. Yo llevaba lo que es frutita de mi trabajo. Y mi papá traía pues siempre, como él trabaja en lo que decía verduras, traía papa de todas las variedades. Antes había como 1.500 variedades, me contaba mi papá. Antes. No, no. Hasta menos, creo. Ahora existe más de 3.000 variedades de papa. Pero la cosa que mi papá traía, chiquito, mediano, grande, diferentes variedades de papa, y comíamos papita. Y por el otro lado, ya de parte mío, era fruta, ¿no? Tu papá era comerciante prácticamente. Era ayudante. Ayudante. Ayudante de un puesto. De ahí nació en ti esa idea de ser dueño de ti mismo, de repente de tener tu propio negocio. Ya no ser, de repente, depender de alguien, sino ¿por qué no lo puedo hacer yo mismo, no? Si este señor me ha ayudado, yo también puedo tener mi puesto, yo también puedo tener mi negocio. Uno va creciendo, va creciendo, desarrollándose físicamente y también psicológicamente, moralmente. Una persona cuando ya, yo creo que cuando un niño ve la realidad un poco más allá, toma conciencia. Toma conciencia y te haces más maduro. A temprana día te haces más maduro, piensas distinto. Si tienes 10 años, ya piensas como de 18, 20 años. Así yo lo tomaba en ese entonces. El golpe enseña. Sí, entonces. Trabajé todo vacaciones. Papá, ya tengo, mamá, ¿cuánto ya tengo platita? Ya tienes tantito, me decía. ¿Alcanzarías para un requinto, papá? Y si vamos, preguntamos y capaz se alcanza. Y de hecho, faltaba como 200 soles, me faltaba. Faltaba como 200. Y mi papá me dijo ya. Tu mamita ya sabía que tú estabas juntando para tu requinto. Sí, sí. Y papá, me faltaba como 200. Entonces mi papá decía, no te preocupes, te voy a completar eso y compramos. ¡Aleluya! Compramos mi primer requinto. Lo malo que, un poquito que me quedé, un poquito así triste, se puede decir que no era, mi papá no compró requinto, compró guitarra. La grande. Grande. Y como era yo todavía pues niño, la guitarra, su traste es así completo, es largo. Y tu mano todavía era chiquita. Y de requinto es más pequeño. Entonces como que me acostumbré a eso. Y tocar grande es como que yo dije, papá, pero eso no quería. Digo, eso no quería. Pero está bien, suena bonito, tócalo. Por ahí. También tenías que acostumbrarte. También tenías que. Ya, entonces, pero yo digo, todo pasa por algo. O sea, en ese momento me quedé un poquito desgustado, se puede decir. Claro. Dije que eso no quería, papá. Yo quería chiquitito, digo, así, pequeñito. Pero mi papá compró grande como para su uso de él, creo, ¿no? Para él. Ya, pero. Pero una parte tiene los lados buenos. ¿Sabes cuál es? Entonces, como es largo los trastes, era para mí como un reto, como un ejercicio. Claro, como un ejercicio. Estirar, estirar los dedos más. Y eso me sirvió bastante. Y al final cuando tenías el instrumento más chiquito para ti era más fácil. Era ya más, más, más sencillo. Más sencillo. Aprendí a tocar ese, me acostumbré a la guitarra grande y ya con eso ya fui perfeccionando los dedos. Ahí es donde tu papá ya también te dijo, haz así, haz esto, ya te empezó a enseñar. Sabía más que él ya. Ajá. Ya sabía más que él. El alumno superó al maestro. Es que ya no me enseñó mucho porque ya sabía más que él. Claro. Ya sabía más que él. Y fui aprendiendo ahí ya con la familia, con mis tíos, con mi tío César Ventura. En ese entonces vivía también en mi casa. Me miraba como tocaba y me decía, oye, sobrino, para tu edad tocas bien. Tienes un futuro inmenso, me dice. En ese tiempo ya Radio Inca escucharías, ¿no? Radio Inca. Radio Inca, ya existía M, no existía FM en esos tiempos todavía. A M era el que era bien sonado y. Música tropical. Artistas del momento estaban pues ahí, ¿no? Sí, era muy famoso. Escuchamos. Y tus referentes en cuanto al requinto, Eduardo Chávez, Juan Pipa. Mi referente para mí siempre ha sido Don Raúl Arquímigo. Ha sido el señor Juan Pipa, ha sido Jorge Aquino. Jorge Aquino. Ha sido pues Osito Pardo. Ellos han sido. A los demás artistas todavía yo casi no conocía. Casi todavía no conocía. Ya conozco yo cuando ya empiezo a salir a los escenarios. Ahí es donde ya empiezo a descubrir, a conocer muchos artistas. Empiezas tu primera aparición en el escenario, tu primera experiencia en el escenario ya como chivero, como músico. ¿Con quién fue, Crispín? Ah, eso fue. Me descubrieron a mis 14 años. Yo fui aprendiendo más y más y más. Pero una vez me invitaron para un local, Sicaia. Ese está por Valdivieso. Ya. Me fui. Era jovencito. Había varios artistas de requinto. Me fui a ver. Estaba ahí con un amigo. Y ese amigo cantaba. Y cantó. Fuiste como un... Como... Un público más. Un público más. Entonces, se tomaron. Porque yo no podía tomar. Bueno, ya se tomaron todos ellos. Ya es tarde, ¿no? Oye, vamos a la casa, ¿no? Pues de ahí ya... ¿Cómo se llamaba? Vamos a la chamba. Entonces, fuimos a su casita. Llegamos y había un requinto a un rinconcito de su cuarto. Ya. Después de... Se te abrieron los ojos. Se me abrieron los ojos. Y esta sabrosura, dije, ¿no? Agarré. Era requinto. O sea, no guitarra. Requinto. Lo que tú... Sí. El requinto tiene un sabor especial. Tiene un sonido especial. Agarré. Y sonaba hermoso. Hermoso. Sonaba ese requinto. Y yo no paraba de tocar. Porque estaba en mi... Estaba en mi feeling. Estaba en mi mundo. Estabas en tu... Como peces en el agua. Y el amigo que estaba borracho, que estaba bombado, se levanta. Me dice... Oye, Griffin. ¿Que tocas requinto? Sí, Leo. Oye, y tocas bien, me dice. ¿Y por qué no avisas? Me dice... Si yo estoy buscando, estoy sufriendo, buscando un requintero. Y el otro muchacho que se hace de rogar. Contigo hay que trabajar, me dice. Ahora, tocas esa canción. Ya, lo toco. Lo toco. El amigo se llamaba Elías Ogozi. Elías Ogozi. Entonces, a la semana siguiente me dice... Crispín. Tengo dos presentaciones. Dos presentaciones. Uno así, familiar, privadito. Otro es en Sicaya otra vez, me dice. Ah, ya, pues, bacán. Le dije, bacán. Y empezamos en una pollada. Mi primer archivo en una pollada. Y luego, en simultáneo, tocamos en el local Sicaya también. Ahí, como la primera vez, el músico, lo que nos gusta, el escenario. No nos interesa cuánto nos van a pagar, si no nos van a pagar. Es que en ese entonces nadie cobraba. Nadie cobraba. El orgullo era salir a tocar. Claro. Que te escuchen. Yo no sabía que por tocar pagaban. Yo no sabía. Yo no sabía que por tocar pagaban. De verdad. Yo no sabía. Tampoco yo crecí con la mentalidad de que voy a ganar plata con eso. No, no. Yo crecí. Y aprendí porque, simple hecho, me gustaba. Nada más. Lógico. Entonces, trabajamos. El mejor pago era salir y tocar y que la gente te escuche y que la gente, y demostrar que tú sabes tocar. A veces tu pago era una pollada, una gaseosa. Al músico. Eso era todo. Ni pasaje no había. Bueno, así yo lo entendía en ese entonces. Estuvimos poco tiempo con el señor. Poco tiempo. Si está vivo, yo le mando un fuerte abrazo. Años que no sé de él. Años, años. Más de 20 años. Hasta más. No sé de él. Fue prácticamente tu descubridor, ¿no? Sí. Y todo fue una coincidencia, ¿no? De ahí trabajé con otro muchacho. Un paisano mío. Poco tiempito nomás. Poco nomás. Con Víctor Palomino. Hemos estado poquísimo tiempo. Yo me alejé de él. ¿Por qué? Porque el muchacho es mucho. Ah, ya. Mucho. Muy bohemio. Muy bohemio. Muy bohemio. Entonces, le dije, así como estamos, no voy a avanzar. Y mi mentalidad era avanzar, no estar ahí. Siempre te proyectaba. Sí, sí. Yo creo que en esa parte tenía eso. Yo desde que te conozco, eres un visionario. Siempre tu mente vuela. Hacemos este escenario, este escenario. Siempre. Y eso te viene ya. Los mejores espectáculos. Claro. Los mejores espectáculos. Dios mío. Hablar con Crispín Alegría era, pucha, que inspirarse. No, no, no. Tenemos que variar en escenario. Yo creo que fuiste uno de los primeros. Uno de los primeros en romper esa barrera de los escenarios. La grúa, que la media luna, siempre ha sido así. La novedad fue la grúa, ¿te recuerdas? La grúa. 15 años. ¿Cuándo, no? No, no. En Santa Rosa. Santa Rosa, Santa Rosa, Santa Rosa. Es que eso iba a ser una locura. Pero antes que lleguemos a ese tema, termino, termino. Termino, termino, trabajo con el muchacho, con mi paisano de Circa Marca, ¿no? Víctor Palomino. Decidí avanzar un poquito y dije, oye, tengo a mi tío que canta y canta bonito. Se llama Eliades Guaulia. Un gran compositor que sus temas también, don Raúl lo ha grabado. Lo grabaron muchos artistas. Lo grabó Rosita. Muchos artistas de renombre grabaron sus temas de él. Muy conocidos. Entonces, dije, con él puedo avanzar alguito. Me fui a visitar a mi tío. Tío, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Con la finalidad de que el tío me jale, pues, ¿no? Pero el tío creo que no tenía visión de jalarme nada, pero... Y prácticamente le dije, tío, yo estoy tocando requinto. Si falta algo, me avisa. Le dije así, ¿no? Claro. Y empezamos así. Hasta que un día me llamó. Empezamos con él. Y de verdad no me equivoqué con él. Porque él sí, mis errores me corrigía. Me decía, oye, esto te está faltando. Esto es así, mira esto. O sea, ya me iba educando ya. Mi tío no tomaba. Era un señor bien caballero, se puede decir. Disciplinado. Sí. En todo. Entonces, aprendí bastante también de él. Era un jovencito. Yo tenía en ese entonces, ¿cuántos años? Tenía 15 años o 16 por ahí. Entonces, me dice, oye, Crispín. De lo que no estaba yendo bien, porque yo sentía que con él ya nos programaban en los eventitos así ya regular. Víctor Colomino era, ¿no? No. Elías de Guauya. Corre, Guauya. Ya nos programábamos así, lugarcito, más o menos bonito. Entonces, me sentía bien, pero mi tío tomó una decisión radical. Dijo, Crispín, voy a dejar la música, me dijo. Me voy a culminar mi estudio, porque él estaba estudiando su carrera. Voy a terminar y quiero que valga lo que estoy haciendo el esfuerzo, quiero que valga la pena. Pero tú te mereces algo mejor que yo, me dijo. Algo mejor que yo, tú te mereces. Quiero que practiques más. Ah, sí, más. Practícame, se practica. Su palabra de él era que yo practicara, practicara. Hasta me cansaba, ya creo. Yo creo que el éxito para aprender a tocar, pero es práctica. Sí. Práctica y práctica. Mi tío me decía, a veces le decía, tío, pero ya me la sé, todas las canciones. Le digo, siento que ese tú crees, pero te está faltando. Exacto. Para otros oídos te está faltando. Tienes que ser uno de los mejores. Practica. Y bueno, le hice caso, le hice caso. Hasta que un día, pues, me dieron la oportunidad de trabajar con el señor Raúl, mediante que don Raúl estaba haciendo, estaba buscando un requintero. Y mi tío, él ya desde casualidad, que será, cosa del destino, que será, le había visitado a su casita de don Raúl. Y mi tío escucha una reunión de don Raúl, una reunión del señor Raúl con sus músicos. Oye, ¿qué hacemos? Oye, ya con osito ya no vamos a trabajar, porque el oso mucho nos hace sufrir. Mucho nos aprieta. Sí, entonces. Mucho. Falta alguien. ¿Qué hacemos? Estaban en esa discusión. Entonces, mi tío, como está ahí, como de, como de, ¿no? Mete su cuchara y dice, oye, si les falta requinto, me avisan, porque yo tengo a mi sobrino que toca muy bien. Y si, y si hablan, y si hablan en el estilo del oso, Crispín está por ahí. Crispín está para, para explotarlo. Y don Raúl ya tenía un renombre ganado, su música se escuchaba ya, viajaba ya. Y ahí es donde que, don Raúl dice, pero, no creo que estés hablando serio, porque tú no tienes, ¿quién, pues, quién? Dice, pues, era cierto. ¿Sabes por qué dudaba también lo de la razón? Porque no había requintero con, con, con habilidad y joven no había. En ese entonces yo era el único jovencito con, con mis, con mi corta edad que tocaba ya más o menos bien, era único, porque. Dieciséis años, quince, dieciséis años. Porque todos los demás tenían, pues, treinta, treinta y cinco, cuarenta, así, mayores, señores, ¿no? Claro. Entonces, como que por ahí tal vez no, no me conocía el señor Raúl, pero, dijo, a ver, tráelo, vamos a escucharlo, vamos a escucharlo. Me da la oportunidad y en ese entonces no había, no había celular, nada. Carta, una carta, mi tío Eliades le hace llegar mediante otro, otro familiar hacia mí. Yo estaba jugando mi partidito en el barrio, ¿no? El chivolo. Oye, Grifín, ven. Tienes que leer esta carta. Entonces, leo esa cartita y dice, bueno, urgente, don Raúl, te convoca para un ensayo. Si quieres disfrutar de un rico y sabroso plato marino, un riquísimo plato criollo, aquí está, el restaurante cevichería, el ajicito limo, los maquis, los cevichitos, la parihuela, espectacular. Te esperamos en un buen puerto. Muy bien, el arquitecto del requinto y ahora el arquitecto del sabor, hermano. Te invito a mi barco, por favor, Grifín Anegría, gracias al restaurante cevichería, el ajicito limo, nuestro auspiciador de bandera. Ahí está con nuestro amigo, tu paisano, el gran Ciro Quispetupia de Ayacucho, que nos permite saborear estos maquis espectaculares, Grifín. Quiero que saborees, quiero que saborees esta delicia, delicia marina y vamos a ver cuál es el resultado. Adelante, Grifín, por favor. Bueno, gracias. Saludamos a mi gran paisano, Ciro Tupia Quispetupia, de Cancha Cancha, Perú. Ay, ay, ay. Lo hace con mucho cariño sus comidas y hoy ya probé varias oportunidades y en especial esto es la novedad. Vamos a ver, ahí está, exigente, hasta con el paladar. Ahí está el gran Crispín Anegría. Sabrosura, sabrosura. Ahora, correcto. Muchas gracias, Ciro Quispetupia, siempre con el podcast. Cuéntamelo todo. En cualquier momento lo tenemos a Ciro Quispetupia también aquí en nuestro sillón, en nuestro sillón exigente. ¿Qué tal, Grifín? Espectacular. Recomendable. Como buen ayacuchano, tiene un sabor especial, nada que enviar al norte. Riquísimo. Así es que tiene muchas variedades. Tiene la parihuela, que eso también es uno de sus especialidades. La parihuela, los ceviches, conchas negras y tantas cosas. Bueno, así es que... Por supuesto que sí. Los esperamos entonces en el distrito de San Juan de Miraflores, el restaurante cevichería, el ajicito limo. ¡Mimo! Sí, bueno, yo recibí la cartita. Pensé que era una broma. Porque imagínate, era difícil de creer. Me llega la carta y en esa carta decía, pues, Bisping, urgente, acércate a la casa del señor Raúl para que puedan ensayar. Quiere escucharte cómo toca. Demuestra lo que has aprendido. Ten mucha confianza y tienes que trabajar sí o sí ahí. Y dije, pues, ¿eso qué es broma? ¿De qué? ¿De quién fue? Se hizo la luz. ¿Es verdad o no es verdad? Y a mi tío le digo, ¿y este tío y esto? Sobrino, es cierto, me dice, es cierto. Mi tío había dejado su trabajo, porque él también, mi tío César Ventura es el que me trajo la cartita. Él, por encomendación de mi tío Eliade, le da la carta a mi tío César Ventura, y mi tío César Ventura me trae, dejando su trabajo, me trae a esa cartita. Emocionado. Él, emocionado, igual que yo. Cristín, es tu oportunidad, me dice, es tu oportunidad. Y me fui, pero ya poquito a poco, cuando ya estaba serio y no se reía para nada, ya empecé a creer, ¿no? Ya, 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 está bien, está bien. Pero él te recomendó porque él estaba convencido de que tú podías dar, de que tú te ajustabas a la prueba que te tocaba, que tú podías salir airoso de ese... Claro, porque nada estaba dicho todavía hasta aún, porque Don Raúl no me escuchó tocar. Por supuesto. Entonces, era de sí o no también, entonces ya creo que era en mí también demostrar, y para eso yo creo que mi tío Eliade ya me preparó, tanto que me hostigaba, me decía, oye, practica, 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 ya llegó el momento, ¿no? Para... Porque yo digo, las oportunidades no son una y otra, no, una. Y hay que tomarlo, hay que tomarlo. Hay que aprovecharla. Hay que tomarlo, porque si lo dejas pasar... Difícilmente se presenta otra oportunidad. Eso aconsejo también a mis músicos, aconsejo también a mis sobrinos, a mis familiares, a la juventud más que todo, que la oportunidad todos, todos tenemos, porque yo escuché a algunas personas que dicen, no, no tengo suerte, no tengo suerte. No es que no tengas suerte. Tal vez tú no te das cuenta qué es lo que te gusta y estás dejando pasar. De repente está ahí, frente tuyo, está esa alternativa y no te das cuenta. No desarrollas esa capacidad. Y bueno, ese ensayo había sido para un sábado. Y yo me vine... Me gustaba andar bastante en sport, en busito, así, capuchito. O sea, de así... Casualmente, informalmente. Un joven así, normal. No conocía nada de ropa elegante, nada, nada. Desconocía eso. Siempre me gustaba andar así como joven, así, del barrio. Ahora ya utilizas ropa de marca, nada más. No, tampoco. De gamarra, nomás de gamarra. Y bueno, me vine acá y toqué su puertita, me abrieron, me hicieron pasar a un segundo piso. Conocí a mi gran amigo, Edgar Calzada, Néstor Paukar, César Zapana, Carlos Gabriel. Ellos son los originales saborcitos del Perú. Claro. Ellos son los originales. Carlos Gabriel, el gato. Sí, ellos son los originales. Un saludo a nuestro amigo, colega. Conozco a ellos, y don Raúl también me dijo, a ver, escúchenlo al muchacho, ¿va o no va? Algo así, ¿no? Claro, está en su razón también, porque como es su joven, tal vez, dudando. De repente nos viene a sorprender acá, a ver. Don Raúl estaba, creo, en su cocinita, así, ocupado. Ensayo con los muchachos y le gusta. En una. Me hacen tocar una canción, luego otra, luego otra. Y me la sabía el disco. Para mí no era nada difícil. Ya lo habías ensayado. De don Raúl me la sabía más de, más de setenta canciones, me la sabía. Como anillo al dedo. Sí, y de, no solo de don Raúl, me la sabía de muchos artistas. En ese tiempo eran, también ya, ya conocía, también ya, algunos. Don Raúl se fue a cocinar, así, pero, pero con la, con el oído así. Y, y luego sube, después de una hora, así sube, y queda el chivolo, va o no va. Don Raúl siempre, pero no hace un poco, ahí alegre también, entonces. Y le dijo, me recuerdo que le dijo, mi amigo, este, César Zapanda, le dijo, gato, le dicen gato, su apodo gato, gato, el chivolo toca limpio, no toca como Juan Vipa, toca limpio el muchacho, está bien, así le dijo, yo hablo tal como me dijeron, no puedo maquillar, sin maquillar, está limpio. anda, ¿verdad? A ver, toca, toca. Me hacen tocar, y Don Raúl se queda sorprendido. Anda, bien, ya, esta canción, me hace tocar como tres temas, pero para mi suerte, la que me la sabía, al derecho al revés. Claro. Al derecho al revés, ya. Anda, oí, y ¿dónde estabas, pe, que yo no te he visto? Me dice, ¿dónde estabas, pe, estás bien? Ya, ¿sabes qué? Hagamos una cosa, ya cámbiense ya todos, todos, todos cámbiense ya. Los muchachos, ellos se comienzan a cambiar, oye, al chivolo, denlos, por favor, este, su terno, su pantalón, su zapato, todo lo que le falte. Y me prestaron su vestuario, me cambiaron, y me fui a tocar tres presentaciones, ese día. Ahí cambió tu vida, radicalmente. Ese día, yo fui a un ensayo, no fui a trabajar. Pero, Don Raúl me dijo, ¿sabes, Crispín, en Lima me vas a apoyar, todo lo que es Lima, en provincia, ya vamos a viajar, pero un poquito más voy a cumplir con el oso, porque tenemos todavía compromisos. Ya, no hay problema. Ya, así empezamos. Luego, pues, la verdad, la verdad, te voy a ser sincero, todo era sin pago, sin nada. O sea, como te digo, Don Raúl también no podía pagar, porque él también cobraba para los pasajes, no más. A Don Raúl le daban, pues, 100, 150 soles, cuando iban a un evento, y 150 soles no alcanza. Y con Don Raúl hemos empezado también, yo creo que también, de manera muy humilde, porque andábamos en taxi. Imagínate Don Raúl con su pantalón blanquito, su chalequito, nosotros, a veces de rosadito, a veces de verde, un vestuario fuerte, parados en la avenida, tomando taxi. Nosotros parábamos en el taxi, había taxis que nos querían llevar, taxis que no querían llevarnos, porque íbamos de cono a cono. Muchos con el arpa. Entonces, así hemos empezado. Hoy en día, los artistas, pues, todos tienen su carrito, ya privado, ya se van. Y el requinto, en esos tiempos, todavía no era un boom. No era popular. No era, no producía, no era una industria, no era... El requinto, era, era, como sonado, en sectores. Para un público, limitado, de repente. Para un público limitado. No era comercial, hablemos así, tajantemente, no era público. El que estaba rodeando su máximo esplendor era el género con arpa. Género con arpa, como la señora Dina Pau, Carconia Morales, Dori Ferrer, Sosimo, todo eso. Anita Santibáñez, Elmer. Su máximo. Pero nosotros, teníamos público, sí, pero no era comercial. Por ejemplo, cuando llegábamos a lugares como Playa Central, Guayabamba, y nos, y nos programaban con artistas de, como Avencia Mesa, Alicia de Rao, y con todo eso, con ellos el público disfrutaban. El público disfrutaba al máximo. Pero cuando entramos nosotros, el público era frío. Era frío el público y bailaban pues unos cuantitos. Algunos paisanos, allegados, o amigos que realmente. Y conquistar a ellos, a la actualidad, un cambio radical. Ahora, El Requinto está, yo creo que en su máximo. En todo sitio. Está en su máximo. Norte, centro y sur, se va Arequipa, se va el Cusco, El Requinto, Cajamarca, Norte, La Libertad. Y yo honestamente voy a ser sincero. El quien ha encaminado de manera comercial, este género, esta corriente que hacemos nosotros, música, y yo digo que es Don Raúl, luego también es El Osito Pardo, porque hacíamos música ya un poquito, no tradicional, no autóctono que digamos, porque ya hacíamos un poquito ya matizando, un poquito más. Estilizaron, ¿no? Un poquito ya más. Hacíamos un poquito más moderno, pero sin perder la esencia. La esencia. Sin perder la esencia. A ese trabajo que íbamos, es donde que ya públicos de que no escucharon Requinto, nada, pero terminaban gustando. Ya les gustaba el Requinto. Entonces, yo creo que la nueva generación, eso deben reconocer. A los mayores decir, o un agradecimiento, o al menos tener un respeto, porque hay un mundo de la juventud, algunos a veces son un poquito, que no sé, desubicados se puede decir. No saben cómo viene esta corriente musical, quiénes han luchado, nada. Y yo creo que... Quienes invirtieron, apostaron por esta corriente musical. De repente algunos no ganaron, de repente... Pero nunca perdieron la constancia. Siempre fueron perseverantes, como el señor Raúl Arquínigo. Siempre con el estilo, fiel a esa línea de trabajo. ¿Cuánto tiempo te quedaste ya con Raúl Arquínigo? Ah, ya. Bueno, mira, después que hayan aclarado sus situaciones con Oso, Oso queda resentido conmigo. Conmigo. Yo no tenía nada que ver ahí. Creo que me tomó como un cerrucho. Bueno, la verdad es así, ¿no? Ya, ya, ya. Yo habré sido, pues, su cerrucho. Bueno, ya, pero quedó resentido, porque ya en algunos eventos, como que, ah, se le crece, que se quería molestar conmigo. Y yo era un jovencito respetuoso. Respetuoso. No, no, no conocía este mundo de la envidia, nada de eso, no, no. Transparente era mi amistad transparente, el respeto transparente. Pero, yo sí, mi amigo William, en ese entonces, hablemos en ese entonces, mi amigo William, no lo vayas a tomar mal, tú sabes que yo te estimo, te quiero, y tenemos una amistad, en la actualidad somos muy amigos, o sea, en ese tiempo también, pues, no, era diferente. Cosa del momento también, bueno. Pero, con el pasar del tiempo, hemos, hemos limado perezas, nos hemos hecho amistad, hemos compartido en mi casa, todo, y en la actualidad, donde nos encontremos, podemos compartir un almuerzo, un brindis, lo que sea, somos amigos. Solo digo lo que pasó en el momento, y al final terminaron aceptándome, mi primera gira, por el sur, fue por Arequipa. Arequipa, Puno, Cusco, Tacna, Moquegua, yo creo que con Don Raúl, o sea, con Don Raúl hemos recorrido todo el Perú. Y Don Raúl llega a los pueblitos más alejados, los anexos, los caceríos, como los villorrios, los pueblitos, donde de repente, la geografía es accidentada, es difícil de llegar, pero ahí está Don Raúl Arquínico. Aunque no lo creas, Gilbert, en esos lugarcitos alejados, ahí es donde que gozan más del público. Claro. Ahí es donde que admiran y gozan más la música del artista. Ese público disfruta tu música. Porque de repente no llega cualquier artista ahí, llegan solamente los exponentes de la talla de Raúl, de tu presencia. Y ahí es donde nacen los verdaderos ídolos. Ahí es donde se consolidan las verdaderas marcas de la música. Y ahí estuvo Crispín Alegría acompañando a Raúl Arquínico. Ya estábamos viajando, yo creo que ya de manera ya exclusiva, ya nuestro trato era directo ya. También conquistamos Cajamarca, muchos lugares del norte. Entonces, bueno, Don Raúl vio que me estaba desenvolviendo bien. Te acoplaste muy bien a su estilo. Sí, sí, sí. Forma de trabajo. Sí, porque el estilo del señor Jorge Aquino era, para mí era fácil. El estilo que había hecho en aquellos tiempos con el señor Pipa también es fácil. Pero el estilo que grabó con el oso era un poquito más complicado. Yo lo digo como músico, como ejecutante, porque para digitar las maniobras que hacía, era un poquito más complicado. ¿Cuál era los adornos que hacía? Sí, sí, era un poquito más complicado. Porque al final el patrón es uno solo, pero los adornos, todo eso. Entonces, yo como joven lo entendía muy bien, con mi mentalidad fresca creo, eso me ayudaba. Entonces, me desenvolví bien en los tres estilos que tenía. ¿Nunca estudiaste música así con un profesor, una academia? No. Todo fue de oído y hasta ahora de oído. Hasta ahora soy un músico empírico. Empírico. Lo que sí hice es comprarme libros. Tutoriales. Ahora hay tutoriales, ¿no? Todavía no había tutoriales. En ese tiempo era que te ibas a 2 de mayo, te comprabas tus tutoriales de mi librito. Claro. Eso me gustaba repasar. Si estoy en lo correcto o no, porque antes desconocía todo. Era difícil, era para mí porque no tenía afinador electrónico como hoy en día tengo. Antes era con silbato. Es un silbatito que tienes que tocar y venía pues en varias notas, la, sol, mi. Y tocar eso y tu cuerda, igualar, ¿no? 440. Y no era perfecto. En algo tenías que equivocarte y no coincidía con los demás instrumentos. Ese era el gran problema del requinto antes. Yo creo que también con el árbol, con todos ellos. Pero ahora... La menor, a la menor equivocación, se me lograba todo. Ahora en la actualidad todo es fácil. Todo es fácil, claro. Porque si comparamos el requinto antiguo, el sistema antiguo con el moderno, era muy distinto, porque nosotros llevábamos pastilla de puente. Era una pastillita que adaptábamos al centro del requinto, adaptábamos, más un cablecito que tenías que mandar a hacer especial para eso, ingeniártela. Ese era así. O algunos, esa pastillita que venden pues, plátano, fiar, esas cosas. Ya, ya, ya. Es una plaquita. Y a esa plaquita algunos lo pegaban acá y se ingeniaban. Te facilitaba la... Ya, y el sonido en ese entonces no era tan bueno. Era, ya pues pasó, para ese entonces era pues lo que había nomás. Pero dependía de la digitación. Hoy en día, cuánta facilidad, digo, porque usan Godin, y Godin es una tecnología muy avanzada. Es una guitarra, es un requinto, ya muy avanzado, con una calidad muy buena, muy profesional. Así es que... Y ahora, cuando entras al internet, con tutoriales, te vuelves un músico. Ya está. Porque ahí están todas las claves. Debes hacer tu tutorial también y de repente, a través de las redes sociales, tendrías una gran aceptación, Crispín. Sí. Con el maestro Raúl Arquínico también aprendiste. Bastante. Aprendí bastante con el señor Raúl, porque en ese entonces, don Raúl era muy detallista. Muy detallista. Cualquier error, le gustaba corregir. Para un bien. No solo en la música, en el aspecto personal, en la forma como uno se expresa. Ingresar al equipo de los sabrositos es ingresar a una escuela. Una escuela. Porque yo tenía otra formación. Y gracias a don Raúl, él es donde que ya como un padre ha ido educando a Crispín para su bien. Musical y tanto como personal. Ambas partes. Era joven, tenía muchos errores y él era que siempre pues ahí enderezando. Y bueno, viendo todo eso, don Raúl, decide grabar la primera producción conmigo. Titulado Olvídame, no me compare con nadie. Me dice Crispín, vamos a grabar contigo. Yo me quedé feliz. Pucha, creo que ese día ni he dormido de felicidad porque grabar, imagínate. Y yo nunca en mi vida, hasta ese entonces, no había grabado. O sea, mi primer ensayo, mi primera grabación ha sido con el señor Raúl Arquín. Es algo difícil de creer porque ya, si hubiese grabado ya con otros nuevos valores, ya grabando, ya tuviera experiencia, ¿no? Pero no, fue mi primer. Y don Raúl me decía, oye, Crispín, prepárate bien porque a los soparros le han botado de la sala porque no se preparó bien y quería hacer cosas exageradas y no lo salía, entonces se aburría y lo botaba. No te vayan a hacer lo mismo, pero tú trátate de hacerlo, practicarlo bien. Con eso me quedaba y en mi casa todos los días me amanecía hasta las 5 de la mañana. Yo dormía 5 de la mañana. Toda la noche ensayaba 5 de la mañana, descansaba hasta las 8, 9 de la mañana y hacer mis cositas y volvía a la práctica. Enseñar. Eso era mi práctica. Y cuando me da la oportunidad don Raúl y me dice, Crispín, vamos a grabar, vamos a armar temitas, yo hice una cosa bien práctica. ¿Cómo voy a sacar toques? ¿De dónde voy a sacar algo diferente? Y se me ocurrió una idea muy bonita. Me fui al hueco al centro donde que venden bastante discos piratas. Bastante en el hueco, ¿no? Venden bastante discos piratas. Me compré una caja de CDs, casete, de todo. En ese tiempo era casete y CDs. Me compré balanda, bachata, rock, salsa, merengue, folclor paraguayo, argentino, música de todo. O sea, estamos hablando de todo, de todo, de todo, de todo. Y en mi casa empecé a escuchar músicas que nunca en mi vida había escuchado. ¿Con qué finalidad? De alimentar a mi cabeza. Con la finalidad, yo siempre decía, mi cabeza es como un CPU. Lo voy a alimentar más cosas para tener almacenado más ideas. Y almacenaba más ideas, practicaba músicas raras, músicas raras. Por ejemplo, escuché bachata, al final terminó gustando mi bachata en ese entonces. La bachata tiene guitarra, tiene guitarra. Tiene guitarra, tiene guitarra bastante, punteos tiene bastante. Me gusta escuchar eso. Y ese, si lo aplico al requinto y lo robo unas cositas por ahí y lo acomodo, puede ser. O sea, experimentaba. Experimentaba porque yo quería también quedar bien con Raúl, algo novedad y algo que ya no esté pues acá, sino algo... La música es infinita. Alimenté mi cabecita con otras ideas. Tal vez eso me ayudó. Tal vez eso me ayudó para aportar con un granito de arena al proyecto. Porque yo me rodeé también de grandes músicos como... Esa producción lo hicimos encabezado con Raúl Arquínigo, mi persona. Estaba William Perfecto, Ángel Espinosa, Roberto Balvin, César Zapana, grandes maestros. El único... Este... Único nuevo valor era yo. Pero como ya me estaba preparando también quería... No quería quedar mal con ellos. Hicimos una producción bien bonita, Gilbert. Esos temas eran la inspiración de Raúl Arquínigo. Sí. Conmigo lo practicó don Raúl. Algunas letritas le faltaba, pero ya practicando conmigo don Raúl... En algunas cositas lo que podíamos también. Entonces, de eso se trata el ensayo. De eso se trata el ensayo. Entonces, ya armamos la maqueta, hicimos el ensayo general, como dos, tres veces creo, y ya citamos la sala, se paró la sala. Don Raúl me dijo, yo voy a preparar comida, voy a llevar, voy a hacer esto. Y en ese entonces la grabación hicimos en Miraflores, en una sala, no sé si en la actualidad existirá todavía, era sala de grabaciones Ábalos. Ábalos. Ahí grabamos la primera producción con el señor Raúl. ¿Era la primera producción de Raúl Arquínico? No, no, mío, mío. ¿Tu producción era la primera? Sí, mío. Ya don Raúl Arquínico ya tenía producciones. Tenía muchas producciones, muchas, muchas. Bueno, siempre con un temor por dentro, pero ya por afuera demostraba otra cara también. Claro. Porque yo decía, no me van a votar, no me van a votar, esa mentalidad. Porque antes te votaban de la sala. Ahora no te votan porque si te votan de uno te vas al otro, al otro, porque hay un montón de salas para escoger. O sea, ¿quién decía que te vas a ver los que manejan, los técnicos? Ellos. Era bien difícil. Grabar, tenías que separar con meses, mucha anticipación, los que venían de... Ahora cada músico tiene su sala, tiene su... No puedes grabar. Hasta yo tengo mi sala. Claro, lógico, la tecnología. Mis producciones actuales que hemos realizado los hice en mi propia sala. Me siento feliz, me siento feliz porque ya cuando uno tiene su sala propia, puedes corregir muchas cosas. Puedes darte más tiempo, un poquito más apegarte a la... ¿Qué falta? ¿Qué no falta? Pero cuando no hay eso y dependes de otra sala, hay cositas que ya quedan, ¿no? Ya no se puede corregir. ¿Cuántos años con regular guinigo? A ver, trabajé cerca de seis años. Él formó también su propia caravana de artistas. Él hacía eventos a nivel nacional en diferentes departamentos. En su caravana pues era mayormente de su cartelera. En su cartelera pues quienes estaban, estaba Delia Chávez, estaba Rosalino Caulia, estaba Rosita de Santa Cruz que ya es finadita. Tiene muchos temas muy bonitos, muy bonitos. La señora... Y de repente por ahí para reforzar la cartelera llevaba pues Avencia o llevaba alguien por ahí. Así era. Y hacía eventos. Mayormente, antes no había pues eso de alferados, un poco era. Hoy en día sí es full en eventos gratis. Todos los meses del año. Eventos gratis se puede decir en la actualidad. Pero antes no. El artista tenía que hacer su propio evento para que pueda trabajar. Y él hacía eventos de caravana en muchos departamentos. Y bueno pues, así empezamos a trabajar con el maestro. Tuvimos experiencias muy bonitas. Hemos conocido las costumbres de diferentes departamentos. Él promocionaba estos temas ya en las radios. Claro. Ya estaba en Radio Inca, Don Raúl Arquínico. No. ¿Dónde escuchaste tu música que habías grabado con Raúl Arquínico? Radio... Ya en ese entonces ya era muy sonado Radio Unión. Ya era sonado. Pero antes yo, Don Raúl, trabajaba con Radio Oriente, Más que todo... Santa Rosa. AM. Amplitud. Antes era Radio AM, ¿no? Pero bueno, ya desde mi temporada creo que ya viene más trabajando con Radio Unión. Ese era el apogeo. ¿En la FM? Sí, en FM. Claro, son seis años de trayectoria. Y luego de estos seis años, ya con toda la experiencia, luego de haber viajado, siempre tu visión era de proyectarte a más. ¿Cómo así termina tu ciclo con Raúl Arquínico? ¿Por qué te retiras o te sacas? Yo tomé una decisión. Yo tomé una decisión de irme. Yo me sentía feliz, pero a veces donde quieres feliz, pero si tú tienes una visión, dejas lo que más te gusta a veces. Por mi mejoría, mi casa dejaría, dice el dicho. A veces lo que amas, a veces uno deja, pero bueno, no es con maldad nada, pero es porque estás pensando también en ti. Hay momentos en que uno tiene que saber cerrar etapas también. Y bueno, yo decidí tomar esta decisión porque conocí a una chica llamada Rosita de Espinar. Rosita de Espinar también formó parte de la caravana del señor Raúl Arquínico. Cuando era niñita. Cuando era pequeñita. Sí, muchos años antes que yo todavía. Antes que yo entrara pues a trabajar con el señor Raúl Arquínico, ya sí tienen unas historias también cuando trabajaba de niña, tenía pues siete, ocho años. Hay un poco que no me recuerdo mucho, pero un poco me contó así Rosita. A Rosita de Espinar lo conoces trabajando con Raúl Arquínico. Había dejado un tiempo el arte, ella. Había dejado el arte y después de muchos años había vuelto a grabar ella. Entonces, por casualidad de la vida nos encontramos en su casa del señor Raúl. Yo bajaba de un ensayo que teníamos ese día bajaba abajo y Rosita estaba ahí conversando con el señor Raúl Arquínico en su oficina y don Raúl me dice este creepy te presenta Rosita de Espinar y yo no sé quién es, pues no. Hola, ¿cómo estás? ¿qué tal? Con respeto siempre y ella también me saluda, me mira y justo yo me estaba ya estaba por irme y justo ella también se estaba despidiendo. Pues como que coincidimos en la salida y fuimos conversando hasta tomar el carro hasta la avenida conversamos y conversamos y así nos hicimos amiguitos ella venía a los eventos a verme en lo que yo trabajaba con Raúl parece que algo le gustaría que será, ¿no? Y venía a verme a hablarme una vez en Guarocondo en uno de sus eventos de Raúl me llama una chica y yo me tomaba fotos con amistades y con mis padrinos quienes me estimaban una chica me llama y me dice tómate una foto con mi hermana te quiere hablar ¿quién? y era Rosita y me dice porque ella me tiene disculpa me tiene me trae a los eventos por la hueva y ahora ya yo le dije que te hable porque la llevaba por verte a ti por verme a mí bueno como todo joven a veces en ese momento estamos un poquito confundidos las fanaticas y todo ello pero yo rescaté algo muy importante de ella que cuando ya comienzo a conocerla era muy divertida alegre cuando nos encontrábamos como amiguitos me gustaba que me hacía reír me contaba chistes era muy cómica era imposible estar triste con ella si de mi casa salía triste o con alguna tristeza con alguna tristeza encontrarme con ella era felicidad y eso marcó la diferencia por completo y me contaba las últimas los chistes recientes era muy muy alegre a lo que ya con el pasar el tiempo creo que una persona también un poquito baja pero en ese tiempo era también joven en una en una presentación o en una entrevista decía cuando yo era era joven yo era malcriada yo hablaba no pensaba pero creo que ya a estas alturas también tengo que medir me decía ella pero pero bueno nació un romance con ella sí después de de ser amiguitos llegamos a ser como ya enamoraditos ¿era tu primera tu primera enamorada? no no yo tuve como como todo joven ya tenías tu tu recorrido tu kilometraje kilometraje elegantemente pero Rosita Espinar marcó en esa época en ti bastante la verdad hicimos química química perfecta creo en cuestión de de música ahí es donde que ya ella también trabajaba por su medio estaba como ya había hecho su grabación la bandurria no ella comienza con la bandurria con su hermano Orlando con el apoyo de su hermano Orlando había hecho la grabación y con esa producción estaba también trabajando y yo trabajaba con el señor Raúl Erquínigo a veces nos encontrábamos en muchos lugares y nosotros si quedábamos bien porque ya teníamos ensayo teníamos un poco más responsabilidad don Raúl no nos permitía tomar tampoco estar así no teníamos más disciplina y quedábamos bien en las presentaciones con el público pero Rosita no era lo mismo su marco musical estaba pues totalmente mal no había una dirección no había una los músicos estaba a la deriva irresponsables borrachos no tocaban bien hasta que una vez pues en Secocha en Secocha después no había Porchala adentro no me recuerdo el lugar exacto Arequipa no Mina Secocha creo que es ya la cosa que ahí bajó el escenario y yo voy a verla y estaba llorando estaba llorando ella y le dije ¿por qué llora? le digo no ya no aguanto ya no aguanto a mis músicos no me hacen caso son malcriados yo le digo que no tomen y toman encima hacen ridiculez cuando están tocando vienen a ustedes no se puede y de impotencia estaba llorando pero no hay otros músicos es que para mi estilo no hay para Requinto si hay pero para mi estilo Bandura no hay son buscaditos ahí es donde se me entró a mí la idea dije no necesita apoyo necesita apoyo y sin apoyo no va a ser nada yo decidí salirme de los sabrositos pero no quise perjudicar tampoco a don Raúl porque yo sí antes de tomar la decisión lo pensé bien 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 yo y ya tomé el valor me recuerdo en Ayacucho sí en Ayacucho le dije don Raúl le dije usted sabe que yo lo quiero como un padre como ustedes como una familia por respeto a ello don Raúl yo también quiero apoyar quiero avanzar quiero acompañarte tres meses más le dije tres meses más yo te quiero acompañar y si es posible yo te ayudo a buscar uno que toque requinto por ahí para no perjudicar nada o sea yo mi intención siempre fue irme por la puerta grande no por la ventana porque hoy en día los músicos me hacen renegar Gilbert ¿sabes por qué te digo? músicos te avisan faltando dos tres días no puedo hasta aquí nomás ya me estoy retirando oye no es así cabeza en mis tiempos eso no existía en mis tiempos había respeto para los músicos que me están escuchando la nueva juventud no hagan eso hay que tener empatía de quien te está dando una oportunidad pensar de que estás invirtiendo estás manteniendo una imagen estás manteniendo una empresa musical sea chica sea grande entonces hay que ser conscientes sí y bueno yo fui muy respetuoso le dije tres meses más le voy a acompañar pero don Raúl antes de decirme sí o no me hizo muchas preguntas me dijo ¿y por qué te vas a ir? le conté la situación mira la verdad con Rosita estamos conociéndonos y me da pena porque no ya te vienes enamorado ya no tiene respaldo le dije y me dijo este ¿pero la quieres? me dijo sí le dije ¿y ella siente lo mismo por ti o no? sí le dije ah ya entonces están bien me dice oye Crispín mira si tú verdaderamente es cierto todo lo que me está diciendo ve endereza ese barco que está hundiendo yo también le he visto me dijo así o sea don Raúl también ya lo vio que estaba así ese barco se está hundiendo anda ve y condúcelo tú pero no me defraudes de acá un tiempo quiero que sea éxito quiero verte bien porque yo no quiero verte mal me dice no me hagas quedar mal me dijo así mira Crispín yo patalearé estaré mal no sé pero yo yo lo voy a solucionar me dice yo le voy a solucionar pero yo quiero que vayas y endereces esto y y así nos hemos despedido por la puerta grande te despediste con respeto y con con todo el reconocimiento a quien te abrió la puerta como un padre musical para ti y bueno me quedo agradecido por todo eso pero esa locura que yo había hecho había hecho sin el consentimiento de Rosita o sea yo lo hice yo pensando en ella pero más no consultando a ella entonces como vivíamos en un cuartito alquilado en Santa Anita ya pues la primera semana llega a fin de semana y como cada fin de semana tenemos presentaciones ella me dice y no vas a ir a tu presentación le digo no esta semana vamos a descansar nos han dado permiso ya esa mentira pues lo dije pero la segunda semana igual llega a fin de semana y no fui a tocar seguía y me dijo pero ¿no vas a ir a tocar? no oye acá está raro me dice ¿qué está pasando? me iba a decir ya te voy a decir la verdad yo ya me retiré de Raúl le dije ¿y por qué? por ti es que no quiero verte así le dije así como estás no quiero verte sufres mucho le dije te está fantasen de todo le digo no no sé qué estás haciendo sí pues me gustaría me gustaría que alguien me ayude pero pero en serio te has retirado me dice sí ahí es donde que ya conversamos con ella hice muchas cosas lo que tenía que hacer porque algunos promotores sí la habían estafado la habían estafado le daban una propina se puede decir porque cobraba algo injusto todo ello y a ella le daban pues chiquitito 100, 200 soles y para un artista no cuadra no era así no te preocupes voy a solucionar todo eso yo me recuerdo que le llamé al gran amigo David Román y yo le puse su parche David Román sí claro yo le puse su parche a muchos promotores de Juliaca a muchos promotores yo lo llamé personalmente era jovencito pero tenía experiencia ¿por qué tenía experiencia? porque yo ya había ya había aprendido con el señor Raúl yo miraba cómo manejaba su situación a don Raúl también le estafaron muchas veces hemos tocado gratis a don Raúl sí le hicieron de todo hay promotores que te llevan a provincia y te dejan y te dejan ahí y a don Raúl le pasó todo eso y yo dije a mí no me va a pasar ya yo ya vi que pasa eso a mí no me va a pasar entonces ya ya estaba preparado para todo no solamente te habías preparado como músico no solamente te habías preparado como integrante de una gran institución como son los sabrositos sino también ibas viendo el aspecto empresarial cómo se mueve esta maquinaria de conducir una agrupación quiénes son los promotores radios contactos medios de comunicación cómo cómo se se marquetea una agrupación cómo se hace cómo se promueve un evento ya estabas tú por eso siempre lo digo desde un comienzo esta de este podcast explosivo inquieto nunca estabas tranquilo y llegó este momento ya de de despuntarte de repente de todo lo que habías aprendido ponerlo en práctica al lado ya de Rosita Espinar sí tomé una buena decisión trabajamos con ella pero antes de trabajar tenía que solucionar sus ordenar ordenar las situaciones ordenar la casa ordenar y ahí es donde que ya corté lazos de muchos de muchos de muchos aprovechadores o víboras se puede decir viste en Rosita todo un potencial vi un potencial en su voz en su vi un potencial ahí solo faltaba un apoyo entonces solucioné todo eso le dije Rosita no te preocupes todo está solucionado tus documentos que te han hecho ya se quedó le dije no pasa nada ¿verdad? sí ahora eres libre y trabajamos como tiene que ser solucionando todo eso tomamos la batuta empezamos a trabajar de manera formal cobrar lo que es justo y ya empezamos a cobrar poquito más poquito más poquito más siempre medíamos la temperatura no podíamos también cobrar por cobrar porque a veces uno hay que ser realista mediendo la temperatura nos fue muy bien un exitazo trabajábamos mayormente por Puno casi interdiario a veces a diario trabajábamos vivíamos en hotel no más allá porque allá no más allá vivíamos prácticamente allá no más allá me quedé en Juliaga como dos meses hasta más porque todavía trabajo y vi que Rosita también tanto cantar porque cantaba tres horas a más y empezó a escupir sangre cantar en altura extremo y el esfuerzo que hacía pues y ella se entrega en el escenario olvídate se entrega ella no hace fingido sino canta real entonces le estaba tanto esfuerzo le estaba haciendo daño entonces oye Rosita le digo pero acá tenemos chambita pero podría ser que trabajemos en Lima en Lima es más suave trabajamos una hora y podemos trabajar dos tres locales y nos va a ir mejor sí pero en Lima no gusta mi canción sí va a gustar bueno le propuse eso hagamos tu llegada a Lima o tu aniversario pero al ver que nos va a ir bien los promotores se van a fijar de nosotros se van a fijar los promotores son así digo alguien que está llenando ya vas a ver hazme caso le dije así pero no no confiaba en mí me decía pero te gustará no gustará pero si mío es bandurria mío es guainito no gusta sí va a gustar tú puedes ser igual que Dina Pau Garzón y Amorosa hasta mejor puede ser tienes un potencial y me dice te estás burlando de mí hasta una cachetada me dio me dio una cachetada porque pensaba que me estaba burlando de ella pero lo que le decía era la verdad no al final dijo que sí ya en Lima tenía mi amigo como Hermógenes Guamán tenía mi amigo este Carlos Gabriel a ellos les consulto oye quiero hacer una llegada de 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 Rosita para Lima apóyeme Carlos Gabriel porque trabajaba en la radio tenía contactos Hermógenes también trabajaba en radio este Fénix Fénix era también animador entonces les consulté ya te vamos a apoyar normal ya ya más cuánto vamos a invertir todo eso o sea en cuestión de eventos sí sabía también por qué porque yo ya había ya realizado mis aniversarios anteriores yo ya había realizado ya entonces sabía un poco con la ayuda también de ellos hicimos la bienvenida de Rosita para local Guarocondo contratamos artistas me recuerdo a Marisol Majen Norte en su mejor momento infaltable también estaba Don Raúl y muchos artistas más era su debut aquí en Lima sí su llegada Gilbert no me creerás pasó un poco de todo sabes que para algo bueno te ponen trabas por supuesto cosas de todo y todo pasa por algo son como pruebas de la vida se puede decir así es pero sin darnos por vencido sin nada me recuerdo que con Rosita nos hemos quedado sin nada sin plata nos hemos quedado porque todo 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 para el evento e inclusive ya no teníamos para comer no teníamos para comer teníamos un chanchito que ella juntaba un chanchito juntaba para para sus sobrinos les prometía diciendo que para el quien saca diploma este chanchito se lo lleva entonces falló la promesa porque rompieron el chanchito llegamos llegamos a un extremo a la necesidad que no había para la comida en serio no había para la comida qué hacemos qué hacemos quién nos va a prestar nadie te quiere prestar cuando tú quieres nadie te presta claro oye y el chanchito ya eso romperemos con dolor del corazón le hemos roto y había como 500 soles a 700 soles en el chanchito como 500 a 700 había en el chanchito eso nos duró para una semana de comida una semana de comida el riesgo que yo más que todo yo era el que más corría riesgo porque yo le prometí a ella pues que ese evento va a caminar pero si no hubiese caminado la historia hubiese su otro o sea yo digo dónde hubiésemos terminado ¿no? endeudados endeudados y la inversión no es poquito no era fuerte y me recuerdo que con nervios esperando los días que pasen bueno y promocionando como tiene que ser sí o sea cuestión de radio todo eso estaba cancelado claro porque habíamos invertido todo todo esperábamos que llegue el evento yo más nervioso que nunca pues no Hermógenes lo llamo Hermógenes ¿qué tal? ¿cómo está el evento? oye Crispín tienes que venir hay una cola llegando a metro otra cola a la iglesia a la vuelta me dice hay dos colas dos colas inmensos inmensos oye mi corazón quería salirse de felicidad de felicidad y la abracé a Rosita le dije oye sabes qué te cuento está bien el evento todavía no habían ido al evento no yo no quise ir porque teníamos esa creencia que si ella o yo íbamos íbamos a salar el evento una creencia entonces que nos avisaran primero y bueno sus hermanas de ella estaban en la boletería todo eso feliz y contento ese día nos hemos ya alistado todo para ir al local al evento y eran pues como 10 11 de la noche magnitud de público el local el local estaba lleno 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 barocondo y afuera había mucho por querer entrar y no había espacio con todo eso de verdad fue una felicidad inmenso por primera por primera vez en mi vida había visto dinero que nunca había visto en mi vida porque su hermana nos entrega un saquito una bolsa de plata para contar para contar ay 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 y al día siguiente teníamos que contar con sus hermanas así y pasaban los días y no terminaban de contar y yo digo oye si esto es así porque no lo hacemos otro eventito más otro eventito más otro eventito más y al final me gustó hacer eventos yo hacía eventos pues en todo lugar claro hacíamos eventos en diferentes lugares en Lima también hacía eventos en Bosque Santa Rosa Huarocondo en el crucero del amor yo la vi a Rosita Espinar a veces por primera vez claro llevaban a los cómicos ambulantes llevaban a varias figuras y ya se empezaba a escuchar a través de la radio a través de los medios y ya llegó a Radio Unión también Rosita Espinar a Radio Unión llegamos por mediante Don Raúl porque tenías que tener alguien que te recomiende como hablamos a artistas nuevos un poquito que a los nuevos en ese entonces era difícil difícil a Radio Unión entraban solamente los que son conocidos ya y entonces nosotros como éramos un poquito desconocidos y Don Raúl ya iba años ya iba en Radio Radio Unión entonces nos recomendó dijo que no era un artista que estaba dando la obra y todo entramos y sí tuvimos buena acogida también Radio Unión usted manejaba el programa con Charito con Charito hacíamos una dupla un saludo para Rosario Grandes Aica de Tacna la gran Charito Grandes las campañas que se hacían los regalos en lo que significa pues no el género de Rosita Espinar la bandurria se unió creo y la bandurria y el requinto ya empezaron a fusionar claro hicimos ya un estilo de música con bandurria pero ya moderno fusionado con requinto el primer tema que entra con Rosita Espinar amor cibernético no no es suspiros de amor suspiros de amor ya el segundo producción que hicimos es este amor cibernético por tu amor que ha sido muy sonado claro los otros temas que ya vienen son mis conocidos esos temas son arreglos tuyos son arreglos míos son arreglos míos esa ese arreglo que es bien sonado por tu amor grabaron cumbia grabaron en diferentes géneros grabaron en diferentes géneros pero con mi arreglo o sea el arreglo que yo hice igualito y te reconocieron es difícil que te reconozcan es difícil es un tema es por ello pienso yo que de repente se adolece así en nuestro arte popular de temas inéditos nadie quiere grabar temas inéditos porque al final nadie sabe para quien trabaja por ejemplo ese sonido 2000 ajá se levantó con la canción por tu amor por tu amor claro ajá y ese es un arreglo mío que yo hice en el estilo de la bandurria esa canción pensábamos que era de Walter Condori pero no había sido de él había sido de de un tal Pacheco o algo así ya es una confusión esto pero lo que más le pusiste el arreglo lo que más gusta a la gente es cuando tiene un buen contenido buen arreglo buen arreglo ahí ajá eso es lo que le gusta porque si escuchamos el original tema de verdad que no nada en lo que es género femenino no lo que es la Rosita de Pinar como que marca el inicio de ahí para adelante comienza una nueva historia ya para sí ya pues que ya el requinto se podría decir o está mal dicho bandurria bandurria sí ajá se hizo un artista de marca ya yo digo de marca cuando ya tienen ya trayectoria ¿no? como Dina Paukars marca Sonia Morales es una marca Yarita Lizette en la actualidad es una marca bien ganada o sea igual Rosita bien ganada hay identidad uno lo escucha ya uno lo identifica así automáticamente identifica quién es uno escucha Rosita de Pinar de igual manera son tantos años ¿cuántos años con Rosita de Pinar trabajando artísticamente? trabajamos pues cerca de ocho años cerca de ocho años ocho años fruto de ese de ese amor también entre ustedes tienen al pequeño Dennis Dennis ¿cuántos años tiene Dennis ya? 15 años 15 años grandote ya me imagino ha salido creo a mi mamá porque alto muy alto ajá a mí me deja chiquitito bien alto nosotros decíamos si Rosita de bajita Crispín también es como van a ser este Dennis pero yo entre entre broma no más digo a mi hijo hijo y cuando tu mamá te llama la atención ¿cómo cómo 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 lo miras así? no si lo íbamos chiquitos íbamos nosotros a tu casa íbamos pues cada semana no había yape no había plin había que cobrar el bolo se cobraba creo cada quincenal o algo así venía quincenalmente claro quincenalmente con nuestro bolocho íbamos allá a tu casa y y encontrarnos ahí en tu casa era también pues inspirador porque tú siempre estás en esto ¿no? hacemos esto ¿qué te parece si hacemos lo otro? tengo esta idea en todo el sentido de la palabra y los eventos me acuerdo fue los reventones en el complejo Santa Rosa era increíble sí una vez casi rompen la puerta en Santa Rosa ajá ya no había más lo que pasa habíamos cometido un error ahí este habían vendido entradas ya con con boleta de mano por demás un mal cálculo había sido y afuera había pues público con su con su entrada con su ticket y ya no ya no podían ingresar me dice pero para qué vendes si ya no hay espacio claro ellos ya habían pagado el ticket sí y con todo derecho con todo derecho ellos se sentían con derecho y querían romper la puerta por supuesto con todo derecho ¿cómo solucionaron eso? entregaron su plata a cada uno ¿qué pasó? no teníamos que esperar la hora teníamos que arrinconar un poquito más al público a hacer espacio ¿no? hacer espacio y meter un poco más un poco más y algunos que de repente no les gusta tanto así estar apegado se van ¿no? entonces ya si se iban ya entraron es el problema de ellos pero sí no todavía no lo habían achicado como ahora que está achicado pero totalmente amplio antes era grande grande era inmenso grande ahora es más pequeño ¿7000 personas entraban antes? hasta un poco más hasta un poco más ¿verdad? sí porque imagínate superar esa esa taquilla esa capacidad de aforo era realmente espectacular no lo hacía cualquiera y ustedes llevaron pues los escenarios variados los escenarios diferentes ¿no? que rompió los parámetros que se había visto hasta ese entonces antes y la gente criticaba ¿no? la gente decía pero que loco como que tremendo escenario tremendo ¿por qué? eso ya eso debe ser un poco de vanidad pero pero no es así le han dado imagen le hemos dado cierto cambio le han dado caché a lo que es la música folclórica a nuestra música andina le han dado realmente nivel con todo ello yo sé yo sé que ha despertado mucha ese tufillo no sé si de envidia por eso dije en principio la envidia es buena no para el envidioso sino para el que es envidiado ¿no? esas ideas nacen también junto a Rosita porque ella era muy amante de esa música modal talking algo así tipo tecno tipo tecno donde Didi Bobo sale pues del escenario así extraordinario a veces un escenario tipo Machu Picchu o sea unos escenarios unas temáticas especiales muy bonitas y nos gustaba ver esos videos ¿y cómo se te ocurre a ti lo de la grúa? ah ya eso antes que me olvide mejor cuento ya resulta que ella quería fuera de lo común y yo le dije si quieres fuera de lo común yo te voy a dar una fuera de lo común mira alquilamos un helicóptero con un helicóptero te vamos a soltar que buena te vamos a soltar que buena y eso mira estaba todo ya ok todo para el helicóptero sí 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 estaba todo ok y faltando faltando esto o sea el helicóptero mediante un contacto ya nos dieron confirmado luz verde supuestamente no luz verde va a ser fuera de lo común todos ilusionados y faltando un día o dos días creo un día creo si no me equivoco negativo porque dice que han venido a inspeccionar inspeccionar el lugar los alrededores y es accidentado dijo ¿por qué? porque bota bastante viento hay público necesitamos tanto lugar espacio para que pueda aterrizar o sea nos pusieron y dijeron que no por seguridad no se pudo por falta de de permiso para el aterrizaje no se pudo entonces ¿qué hacemos? pero no vamos a matar la ilusión de Rosita ¿no? nosotros queríamos siempre sorprenderla ¿qué hacemos? y por ahí ¿qué hago? ¿qué hago? no sé averiguándome consultando y mi compadre Wilmer del Castillo me dice compa le digo quiero traer un helicóptero pero me han me han negado última hora ¿qué hacemos? por ahí no no sabes si alquilan grúas por ahí algo así como él trabaja también en la televisión tiene contactos encanto del Perú claro compa yo tengo un contacto si alquila grúas a veces para esos accidentes de rescate y tremendo y tremendo y tremendo brazo ya eso puede ser y una canastía lo decoramos bonito pues ahí si no ya listo queda fuimos a buscarlo última hora conseguir contratarlo la canastía comprarme un decorador que le decore también bonito claro era 15 años la quinceañera claro sí me acuerdo 15 años la quinceañera de Rosita ya pues eso hicimos hicimos que subiera la canastilla la grúa lo tenía en el aire luz apagada todo nadie sabía que estaba en la grúa nadie y de momento otro empezó el show las luces todo eso y el cañón alumbra al cielo donde está la canastilla y se ve solamente se ve solamente en la canastilla y se ve ahí ella dentro de la canastilla y la gente no podía creerlo porque eso no se ve pues no no se ve entonces poquito a poco poquito a poco venía cantando porque ya tenía su micrófono inalámbrico yo venía cantando cantando y ella paseando por encima del público paseando por encima del público cantando y la gente pues admiraba tomaba fotos y algunos músicos de repente en la torre también hicimos una torre para los músicos para que cada uno suban hagan su locura lo que les nace del corazón era así era creativo ahora para el año que viene ya tenía que ser diferente cada año nos gustaba nos gustaba variar cada año y yo creo que eso dio iniciativa idea para que los demás artistas hoy en la actualidad hagan también porque yo ya veo escenarios bonitos en algunos aniversarios yo ya veo escenarios bonitos porque antes no se veía antes se conformaban solamente con ese escenario que te daba Bacus Bacus te daba un escenario creo básico y con eso se conformaban pero ahora el artista ya quiere ver hacer lo bonito su aniversario quiere ya hacer su video en concierto y que bien que bien y si por ahí la María Luna también habían hecho ustedes algo diferente siempre era con Rosita de Espinar ocho años que han hecho historia han hecho temas temas canciones yo creo que ahí radica también el éxito de Rosita de Espinar bueno ahí están ya están consagrados pues mis composiciones tengo varios temas que ella lo canta tienes temas inéditos tuyos ahí con Rosita de Espinar claro varios temas tengo uno de ellos ha sido muy sonado hasta en Bolivia dime si eres feliz lo grabó hasta hasta lo grabó este Giovanna Anco Yolanda Yvón Cumbia Sureña en Bolivia ha sido muy sonado no quiero riquezas hasta olvidar y entre otros temas tengo con ella en el idiota también pusiste pusiste algo de tu de tu mano y tu cosecha claro ese tema de la idiota es la composición no mía es de Juan Rosales Juan Rosales pero yo tenía preparado para Sumac ese tema para Sumac lo que pasa no ves yo trabajo ocho años con Rosita y me separo cada uno decidimos trabajar por su lado déjame decirte hermano el día que te separas pucha que no una desmoralización todito todito hermógenes tristes todo todo porque o sea que eras un motor eras un incentivo grande era la fuerza la disciplina y realmente tú crees que eso haya sido un error separarte Rosita de Spinar una de tus grandes equivocaciones de repente yo la verdad nunca quise separarme te soy te soy honesto yo nunca quise separarme porque yo sé que ustedes hasta el último siempre ella también por su lado trató de salvar la relación salvar el que ustedes estén trabajando todos los años pero ¿por qué tomaron esa decisión? yo creo que por falta de falta de comunicación tal vez mucha fama Mario a Rosita o a mí no sé pero no fue por otras cosas que que sea falta de comunicación porque claro fruto de ese amor tienen un niño que que me cuentas de 15 años fruto de ese amor también yo creo que has hecho canciones extraordinarias cuando hay amor cuando hay correspondencia 8 años de repente en un principio era solamente el tema de trabajo pero luego yo creo que en ustedes también nació un gran amor si la verdad pues tenemos bonitos recuerdos como pareja como compañeros del arte si hay cosas que por decir pero lo que yo puedo resumir es que me quedo con la conciencia tranquila que yo nunca quise separarme se pudo llegar a más pero bueno solo el destino sabrá se puede decir que Rosita Espinal es el gran amor de tu vida amigos el tiempo nos ha quedado corto en este diálogo con el gran Crispín Alegría muchos temas por desentrañar muchas cosas por contar tenemos mucho más para enterarnos con el gran Crispín Alegría pero esto ya en nuestra próxima edición en el podcast cuéntamelo todo aquí en amor amor TV digital